Gracias. 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 Gracias por la espera. Como veis, vamos cambiando cada día de auditorio, ¿verdad? Vamos a conocer casi todos los auditorios de la universidad, desde el seminario. Y bueno, gracias a todas y a todos por haber venido hasta aquí una vez más. Es lo difícil que es llegar a San José para quienes venís desde fuera. Y bueno, es un gusto ver las caras conocidas, las que ya habéis venido a otras sesiones, y un gusto también para las caras nuevas. Bueno, lo primero agradecer, por supuesto, al doctorado en Estudios Críticos de Género y al Departamento de Filosofía por todo su apoyo para que este seminario, este espacio de pensamiento, sea una realidad. Y también, muy especialmente, a la Dirección de Programas de Incidencia y Eduardo Velasco, especialmente a Lalo y a Michi, que nos van a apoyar con la grabación en esta ocasión. Bueno, como sabéis, voy a repetirme, pero esto lo tengo que decir todas las veces para quienes hoy son nuevas y venís por primera vez. Este seminario forma parte del proyecto de investigación del Departamento de Filosofía, un proyecto que se titula Potencialidades de los Feminismos Contemporarios para repensar la subjetividad, el poder y la violencia global. Y en este seminario participamos Dulce María López, Venga, Rita Cantó, las estudiantes Mayarín Cázares, que está por ahí, Claudia Azuela, que está por ahí también, y yo que me llamo Silvia para quienes no me conocáis. Para mí es un honor realmente estar aquí hoy con Mariflora Aguilar. Le agradecemos enormemente que haya hecho el esfuerzo de venir hasta aquí. Sabemos también que llega bastante a menos cualquier cosa. Y ella, bueno, no fue solamente la persona gracias a la que yo pude venir a México por primera vez, sino también la que me acogí de una manera muy especial y en un espacio que sentí desde la primera vez, un espacio afín, un espacio amigo y un espacio muy cercano. Por entonces, cuando llegué aquí a México, Mariflora coordinaba un posgrado muy interesante en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, donde nos reuníamos durante horas a discutir sobre las formas de sucesión, la subjetividad, la construcción identitaria y la resistencia. Las teorías que pasaban por allí en ese momento eran las que atravesan las discusiones más actuales. Los autores eran Ernesto Alampló, Slau Bollet, Judith Bayer, Jacques Lacan, Richard Husser, Gilles Deleuze y Michel Ficot. Pero lo más importante para mí fue justamente que Mariflora rescataba o traía un sentido de la filosofía que es el mismo sentido en el que hemos insistido en este seminario desde el inicio. Una filosofía preocupada por la existencia, una filosofía capaz de sacudir el cuerpo, una filosofía capaz de hacernos pensar. La manera de pensar de Mariflora para mí tiene ese valor profundo de contribuir al legado justamente de una filosofía distinta, una filosofía diferente. Bueno, hoy no me voy a extender más, le voy a dar la palabra a Dulce, que nos va a hacer una síntesis de lo que salió en la última sesión con Silvia Marcos y después Gita Cantó presentará a Mariflora. Bueno, más que una síntesis es un tejido a partir de lo que se hizo. Antes que nada, las invito a leer en el dos del seminario la excelente relatoria que preparó Mayanin Casares de la sesión anterior. Lo que yo haré aquí es tejer brevemente con algunos aspectos de lo que en ella se expresó. Para hacerlo, convocaré también otras voces, varias voces. Las referencias las podrán encontrar en internet cuando suba el texto. En el texto, casi todo lo que diré es carácter menino, mi pluriversal es las personas, porque me interesa que puedan escucharme desde las más diversas identificaciones. Le puse como título Leer las niñas, la epistema propia y el debate para la definición de lo humano. La crítica no es siempre alegre. En el tiempo en que nos ha tocado vivir no lo es para todas, casi no. Muchas ni siquiera la pueden ejercer, ya no digamos con alegría. Por eso Silvia Marcos empezó hablando del miedo y señalándose públicamente que tenía que ser precariedad. Estamos frágiles, vulnerables, sorteando violencias por todas partes, tratando de sostenernos y por eso con dificultades para ejercer esa crítica que busca ser parte del cuidado, sanación, persistencia que necesitamos como colectivo. En las ciudades escribimos desde la comunidad perdida, resquebrajada o fuertemente atacada, que es como quieren que nos vivamos. Objetivo fácilmente cumplido por la manera en que se constituyen en ella nuestras objetividades, como individuos atomizados para los que es más importante el prestigio que el vino. En el campo y ahora también en varias ciudades, la crítica, si se hace, es bajo un riesgo total. Ese riesgo que cada día se extiende nos alcanza a quienes hasta ahora habíamos vivido como reproductores de la modernidad. Pero es precisamente el que han padecido muchos sectores poblacionales desde hace ya demasiado tiempo. Hace unas décadas decía James Baldwin, la dificultad para mí al ser un escritor negro es que de hecho tengo prohibido examinar mi propia experiencia con profundidad debido a las tremendas demandas y a los verdaderos, reales peligros de la situación social. En el devenir negro del mundo actual, este, el de las depredaciones de diversos órdenes, del desposeimiento de todo poder de autodeterminación y sobre todo del futuro y del tiempo, esas dos matrices de lo posible, ¿qué significa perseverar en la construcción de un epistema impropia? ¿Cuál es su sentido? ¿Desde dónde podemos lograrla? ¿Qué relación guarda con la preservación de la vida con dignidad? La modernidad nunca fue un proyecto emancipador, por lo menos no lo ha sido para la mayor parte de las personas. Desde sus inicios a principios del siglo XVI, con la conquista de América, instauró zonas de no ser. Es en la generación de vida desnuda que se basa su economía política. Así, los efectos de los avances emancipadores solo han sido posibles para restringidos núcleos poblacionales autodefinidos como universales. Son ellos, nosotros, los que hemos podido ejercer más o menos libremente la crítica. Sin dominación colonial no existiría la modernidad. Es para que ella funcione que existen las filarquías raciales, sexuales, etarias y capacitistas. Para las personas negras, por ejemplo, ha sido de hecho un proyecto de no libertad, un marcaje de muerte social. Para las que indigenizó alrededor del mundo un permanente ácido, un permanente extractivismo en todos los órdenes, de lo que llama de manera instrumental recursos, su territorio, sus producciones estéticas, su conocimiento. La deshumanización está entonces entre sus repetimientos. La construcción del epistema propia que se hace en la producción colectiva de sentido encuentra en lo que nos narraron Silvia Marcos y ustedes, que asistieron al encuentro de las mujeres que luchan en territorio zapatista, no sólo una herramienta para persistir en el tiempo, es parte de las estrategias políticas en el debate por la definición del humano, por la defensa del respeto a la pluralidad de la vida en general, la búsqueda de alternativas a la modernidad, colonialidad. En medio de la violencia exacerbada que vivimos, Silvia Rupesquilla habló de la importancia de que conservemos nuestra capacidad de ser afectadas, por difícil que sea. Si con los afectos lo que indecimos es un campo social, la decisión de hacernos cargo de ellos son la materia del epistema propia, esa que tal vez empieza por llorar juntas ante las noticias que tienen que agregarnos. La búsqueda del epistema propia como responsabilidad colectiva es una epistemología como ética, es decir, práctica, hecha, como dice otra Silvia, de gestos micropolíticos, de conocimiento corporal e intersubjetivo, el hacer conociendo, el hacer con el cuerpo. La epistema propia es situada, debe serlo para que forme parte de la reproducción de la vida. La epistema propia es que así se construye es política por la vida digna, porque lo que permite es pensar, articular, avanzar hacia diferentes y nuevas formas de vida que tengan como prioridad el vínculo, la interdependencia, todas cosas que constituyen el reto actual para la continuación de la vida en este planeta. El que el epistema propia sea una ética implica la responsabilidad, por ejemplo, estando atentas ante nuestro bagaje intelectual, que es toda una vida de entrenamiento académico para ver bajo la óptica de la cultura geomónica nuestra realidad, algo que muchas veces nos impide verla, y eso es también ejercicio de la violencia contra nosotras mismas y las demás. Para recuperarnos, como dice Mayanín en su relatoría, lo que debemos es recuperar el cuerpo, reflexionar los afectos, servirnos de nuestra memoria, la de las más jóvenes, la de las más viejas, la de las enfermas, la de las sin parte, retomar los hilos de los que parecen nuestros fracasos colectivos, sin denostar, tratando de comprender cinetarismos, porque las responsabilidades son transgeneracionales, y además porque el proceso no se puede dar por terminado. Generar comunidades de sentido, cuidarlas, deseparlas, atender nuestros conflictos culturales, buscando tener conciencia de una misma, colectivizar esas pesquisas, aun cuando en las ciudades, a veces no nos queda más que movernos formando colectivos intermitentes como este. La episteme propia, que es construcción colectiva, es por ello cuidado, que nos permite fortalecer nuestros lazos, nuestros saberes, nuestras visiones. Uno de los retos que enfrentamos es la capacidad que tiene el sistema de recuperar, edulcorar, hasta repetir el sentido de las producciones simbólicas que se producen para la vida. Es algo a lo que también debemos estar atentos. Debemos analizar todo lo que las zapatistas nos enseñan al castocar el sujeto definido por la identidad de hombre, que ha sido el significado dado en la modernidad a la palabra humanidad desde la colonización de América. Así, todos los temas que salieron en la sesión anterior tienen que ver con esta disputa por lo que se concibe como vida en la modernidad. Para cerrar, diré que hay una forma en la que nuestras circunstancias veo como posible la crítica. No sé si desde una posición alegre, pero sí segura de sí misma, afirma Gira. Cuando su escritura es una acción comunitaria, pues eso determina el efecto político y el ético que tiene. En la Huasteca Veracruzana hay un ritual para que las niñas y niños accedan a la lectura de cintura. Tienen una deidad que se llama leer los niños. Dice un curandero ñañún que se encarga de llevarlo a cabo que la escritura es equiparable a la memoria de las viejas pulanderas analfabetas que guardan su sabiduría en la cabeza y el corazón. La escritura es un método eficaz para aprender y su eficacia puede hacer que el estudiante haga trascender a los miembros de su comunidad. A quienes quieren observar el ritual y tomar notas, se les otorga un lápiz nuevo para que no utilicen el mismo con el que han venido trabajando. Se busca con ello que la escritura como acción simbólica relacione al participante con la comunidad su vida espiritual y sus valores. Es una acción comunal. Lo que se quiere inculcar es que es un nosotras las que escribiremos aunque el acto lo realice una sola persona para dar fe y convocar con su dignidad para la comunidad. El cambio del lápiz por un nuevo inaugural es para tener en cuenta que la escritura tal como se la ha transmitido tradicionalmente es también un instrumento usado para la opresión por parte de la sociedad dominante. El nuevo lápiz representa el compromiso por la protección de la lectoescritura para hacerla funcionar en otro registro de acuerdo a nuestras preocupaciones sociales y en función de la reproducción de la vida. Así, en el contexto que vivimos no solo los métodos de su construcción sino la escritura misma son parte de la formación de ese sistema como acción colectiva. Hoy que la devastación está alcanzando hasta los agentes tradicionales de la modernidad los que han sido sus alegres reproductores sin distinción sexo-racial como puede verse por las fisionomías de las víctimas sobre todo en el centro y norte del país debemos construir resistencias complejas. La construcción de ese sistema es una de ellas tomando en cuenta las diferentes opresiones en que nos ha colocado el sistema. Debemos agruparnos en torno a la preservación de la vida. La preservación de la vida en dignidad toda vida es el cuestionamiento más radical que podemos hacernos como civilización que hemos mantenido un sistema basado en la instrumentalización de todo lo viviente con fines económico-políticos. Gracias, Lucia. Bueno, pues, Mariclor, muy gracias. Es un placer tenerte aquí, Pablo, por las tres. Cuando digo que Mariclor es un mundo de encuentro, sin ti no estaríamos reunidas a las tres. Muchas gracias. Mariclor Aguilar es filósofa y profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo gira en torno a los problemas de la construcción identitaria y de la construcción subjetiva desde el marco de la actividad crítica, la armonéutica, el psicoanálisis y el postestructuralismo. Sus numerosos cursos y seminarios han sido sobre todo en el área de la filosofía de las ciencias sociales y filosofía contemporánea, pero también se han orientado en el área de la filosofía política. Ha dirigido en los últimos años los proyectos de investigación democracia y territorio, construcción de identidades y subjetividad territorio y violencia. El primer proyecto es producto de libro colectivo de predación de ciudades rurales como unidades intervenidas y espacios en conflicto. Además de otros seis volúmenes colectivos, es autora de libros como teoría de la ideología, confrontación entre crítica y hermenéutica, diálogo y alteridad y resistir y resistir es construir. Actualmente, preparando un ensayo sobre Judith Butler y sobre Slavojil. gracias. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, antes que nada quiero dar las gracias a Dulce, a Rita, a Silvia por esta invitación que para mí es muy importante es la primera vez que vengo a la Ibero a este Ibero o sea que ya me hace muchos años y también es muy importante por saber lo que representa actualmente en la Ibero el panorama general de las universidades de México que es el que representa parte de la vanguardia de la defensa de los derechos humanos en muchos campos y quiero también darle las gracias a Silvia a Rita y a Dulce por haber organizado un seminario un seminario como este que me parece insólito es decir no es común que haya reuniones de este tipo y que se discutan con tanta radicalidad o se pretenda por lo menos discutir con tanta radicalidad los temas del presente no es común entonces realmente mis felicitaciones y yo espero que se siga adelante con mucho éxito y que se repiten y multipliquen eventos como este está muy bien como ustedes saben seguramente ya está muy bien estructurado el seminario y nos plantearon tres preguntas a quienes íbamos intervenir tres preguntas que una de ellas tiene que ver con el diagnóstico del presente que es una pregunta muy fuerte y eso es una de las cosas que me parece muy original que no no es normal no es habitual que se preocupen los académicos con el diagnóstico del presente y que bueno gracias estamos muy confinadas el segundo tema es claves teóricas y prácticas para empezar la transformación del presente tema difícil que me gustaría tener una bola de cristal y el tercero qué aportes puede hacer el feminismo para salir de estos cienfaces también me parece que no es difícil en realidad yo lo que voy a hacer es centrarme sobre todo en la primera pregunta y las otras dos las voy a tocar muy agencialmente pues casi como colofón digamos de lo dicho anteriormente y en relación con esto con el diagnóstico del presente pues de antemano y de manera casi definitiva les diría que mi diagnóstico es pesimista voy a tratar de explicar por qué aunque después en relación con las otras dos preguntas sobre todo con la tercera voy a tratar de o no no voy a tratar más bien traté de levantar un poco la cabeza y ver que no todo está perdido y que más bien hay mucho ganado con la seguridad en fin comienzo pues con el diagnóstico pesimista que sería en relación con México y con países de la región o sea con una situación económica política semejante voy a referirme voy a hablar desde un ángulo un solo ángulo desde donde me parece que las cosas se pueden ver de manera pesimista se oye no si se oye se oye no no hola pero se oye bien en una sala yo creo pero creo que atrás no veía ¿verdad? apenas ¿apenas? y el video tampoco va a dar así que es un problema ¿ahora? no ¿hola? ¿ahora? ¿está perdido? ¿está perdido? ¿está perdido? ¿está perdido? bueno mientras vienen a ayudarnos con la cosa técnica podemos continuar grito y se me quedó ronca después ¿sabes? sí ahora que venga no no bueno voy a tratar de gritar no me sale muy bien les decía que mi perspectiva es solamente desde un ángulo que me tiene un poco obsesionada digamos que es la dimensión de las cuestiones de los aparatos tecnológicos y es desde esa perspectiva que yo estoy viendo que mi postura o mi diagnóstico de presente es negativo lo que yo pienso es que en la actualidad tenemos que librar muchas guerras y una de las guerras más fuertes más importantes es gracias 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 Bueno, voy a seguir. Una de las guerras que me parece más fuerte es la guerra contra las pantallas. Yo le llamo a la guerra contra las pantallas. Y que son todas las... Creo que ya va a... Muchas gracias. Para subir y bajarle, es igual, así nada más se aleja. Ahí, ok. Si quiere hablar, no. A ver, así se oye bien, ¿no? Sí, sí. Pues entonces, así se viene. Bueno, perfecto. Les decía que una de las... Que la guerra, que me parece que es muy fuerte de las guerras que tenemos que liberar, sí, para mí es mucho mejor hablar bajito y con el micrófono, porque así siento que no estoy como impostando la voz, ¿no? Como mejorando mucho y no me sale nada natural. Y esta guerra es contra las pantallas. Es contra las pantallas en todos los sentidos. Desde las máximas pantallas del cine hasta las mínimas pantallas de los celulares. Creo yo que una de nuestras guerras más importantes es contra esas pantallas. Ustedes dirán que... Uy, no, que robes. Esta viene aquí a despotricar contra toda la tecnología. No, que espanto. Bueno, pues... Sí y no. Desde mi punto de vista, y no solo desde mi punto de vista, sino desde algunos estudiosos de este fenómeno, del fenómeno del Internet, por un lado, pero también de las pantallas en particular. Las pantallas y los aparatos tecnológicos están cumpliendo distintos roles. Roles tradicionales, clásicos, y roles que son cada vez más sofisticados y nuevos. En primer lugar, se cumple el rol de la información. Son seis roles que cumplen, de los que yo voy a distinguir, que cumplen las pantallas o los aparatos tecnológicos bajo forma de las pantallas. En primer lugar, el rol de la información, e informar y desinformar a la vez. En segundo lugar, el rol de moldear subjetividades, que ustedes ya están familiarizados con esto, puesto que supongo que las dos profesoras que hablaron antes que yo, hablaron precisamente de esto, de la construcción de las subjetividades. Es uno de los roles importantes que cumplen los aparatos tecnológicos, en particular las pantallas. En tercer lugar, y están todos estos roles relacionados. En tercer lugar, las pantallas y los aparatos tecnológicos tienen el rol de producir fantasías de modernidad, producir fantasías de progreso, producir fantasías de estar en lo último, de estar en la avanzada, de estar por delante, por delante como en cualquier primer mundo, digamos, como en el primer mundo, o en cualquier lugar del primer mundo. En cuarto lugar, y yo no digo cuál sea más importante o menos importante, en cuarto lugar, el rol de estos aparatos es el de producir fantasías de poder. En quinto lugar, es obviamente un importante producto de consumo, son los aparatos un importante producto de consumo, no es un dato trivial, que 81 millones de personas tienen celular en México. Desde los seis años, los chicos tienen celular. ¿Y cuántos millones somos? Somos 120, más o menos. Es decir, el porcentaje de celulares, de personas que tienen celulares, o que tienen acceso al celular, es brutal. Eso solo, bueno, a mí me da terror, porque todo lo que se tiene que hacer para tener un celular es lo, bueno, lo que es problemático, no que haya muchos celulares, sino lo que se requiere para tener los celulares. Bueno, en quinto lugar, en sexto lugar, y por último, los aparatos, las pantallas, cumplen el rol de captar la atención de los usuarios para que veamos ciertas cosas y dejemos de ver otras cosas. Es decir, entre otras cosas, lo que no hay que ver es el costo eco-biopolítico de nuestro estatus. El costo eco-biopolítico de nuestro estatus. Voy a repasar estos seis roles, los voy a agrupar en tres guerras. Estos roles de las pantallas los voy a traducir en tres guerras que tenemos que librar. Guerra contra la desinformación, guerra contra la desinformación en el estado socioeconómico del país. Por otro lado, guerra contra los aparatos que construyen subjetividades y que construyen el deseo. Es decir, guerra contra lo que se ha llamado en otros momentos los objetos nómadas, los objetos nómadas, los objetos chiquitos que acompañan a las personas nómadas. Desde alguna perspectiva, desde un autor francés que se llama Chaka Talib, si alguien tiene duda o ganas de saber el nombre de algún libro o persona me dice para que yo les diga cómo es, Chaka Talib tiene un libro que se llama Milenio, que se los recomiendo mucho, donde hace muchos años, en los años 80, habló de los objetos nómadas, o sea, fue una especie de profeta, digamos, se adelantó y hablaba de que el siglo XXI era el siglo de los nómadas, tanto de las personas nómadas que íbamos a estar todos circulando por distintas razones, por razones socioeconómicas o por razones de placer, de diversión, etcétera, que íbamos a estar circulando, pero además acompañados de objetos nómadas, pequeños objetos nómadas, como ustedes saben, cada vez más chiquitos. En los años 80, cuando no existía ni la imaginación, el celular, hablaba de esto y es una lucha justamente contra estos aparatos que construyen las objetividades y que construyen también el deseo, que construyen los deseos. Y la tercera guerra que hay que librar es otra guerra que me parece fundamental, no me atrevo tampoco a decir cuál es más importante, que es la guerra contra la atención, es decir, contra la lucha por atraer la atención de la población. Voy a revisar estas tres guerras para decir algo un poco más concreto. en cuanto a la guerra contra la desinformación, les decía que hay muchos celulares, 80% no, 80 millones de celulares y también hay 93% de familias que tienen televisiones en su casa, 93% de familias mexicanas que tienen televisión en su casa. Bueno, a mí estos datos me ponen loca porque como sabemos cómo es la televisión mexicana, entonces lo que dicen por ahí que la Secretaría de Educación Pública ya no existe sino que es la televisión, pues sí, hay que pensar a qué medida eso es cierto. Bien, ¿por qué es importante la información? ¿por qué es importante la desinformación? Bueno, es importante porque la barbarie o cierta barbarie no es visible a simple vista, hay un aspecto, una barbarie que sí nos la muestran, que sí la podemos ver en los medios, que sí es visible, que es la barbarie de los asaltos, de los robos, de los crímenes, de las cabezas rodantes, de todo lo que ocurre terrible de violencia en nuestro país, como lo que las noticias de los últimos días que han estado provocando, que han causado reacciones fuertes, importantes y de escándalo también en el país. Hay esa barbarie, pero hay otra barbarie que no se ve y que no se puede ver a simple vista. Es una barbarie que algunos intelectuales, algunos teóricos piensan que es la peor de las barbaries. Es una barbarie que es la que causa que un porcentaje alto de mexicanos, por no, digo mexicanos, pero en realidad esto aplica para muchos países, un porcentaje alto de mexicanos se estén volviendo o sean personas desechables, es decir, personas que no son útiles para el sistema, que no son útiles para la acumulación del sistema. Algunos autores, un autor en particular que se llama Saskia Sassen, dice que la brutalidad contemporánea es que los delitos humanos no se pueden ver a simple vista y hay que hacer conexiones complejas para poder establecer la relación de una cosa con otra. Es decir, por ejemplo, entre qué tiene que ver un celular con la barbarie. Bueno, tiene mucho que ver, pero no lo podemos ver a simple vista y en ese sentido es que es importante, son importantes los medios de información porque no te muestran todos los procesos que existen a través de los cuales se llega a producir una gran cantidad de celulares. Todos los procesos de despojo y todos los procesos de desplazamiento, digamos, de plusvalía, de explotación que se requiere llevar a cabo para poder producir los celulares. Son procesos sumamente sutiles, sumamente complejos que no los podemos ver. Nosotros vemos los anuncios, los comerciales, vemos que tener celular es algo que es importante para nuestra vida, pero no tenemos la información de lo que se requiere para llegar a esto. Y en ese sentido, la información es importante, la desinformación es terrible. En cuanto a la segunda guerra, la guerra contra la construcción de subjetividades desde las pantallas, por un lado es obvio para todos que la subjetividad se construye desde el exterior. Esto es como el ABC, digamos, de la teoría de la subjetividad. La subjetividad se construye desde el exterior. Lo que hace difícil esta guerra es que los aparatos son el exterior, ¿sí? Los aparatos son el exterior y que esos aparatos se enganchan con la fantasía de los sujetos. Ese es el punto importante. Los aparatos se enganchan no con los individuos en pleno, sino se enganchan con una dimensión de los individuos que es la fantasía. La fantasía que todos somos. La fantasía con la cual todos actuamos. La fantasía es un personaje central. ¿Por qué? Porque el aparato y la fantasía se comprometen entre sí. Los aparatos tecnológicos están comprometidos con la fantasía de los sujetos. Están comprometidos, la fantasía de los sujetos está comprometida con los aparatos. ¿Y de qué manera? Yo digo que de tres maneras distintas. En primer lugar, este compromiso entre aparato y fantasía es ofreciendo un determinado estatus al poseedor. Es decir, adquirir un celular es tener un determinado estatus. Estatus no es nada más de ricos y pobres o de mejor o mayor nivel. No. También estatus de estar en la modernidad. En segundo lugar, el aparato genera fantasías de poder y de omnipoder. Es decir, nos hace sentir heroínas y super heroínas, héroes y super héroes, héroes y super héroes, heroínas y super heroínas, que al apretar un botón podemos traspasar distancias planetarias, como han querido hacer y hacen los superhéroes más famosos, por un lado. Y por otro lado, también, heroínas y héroes que al apretar un botón tenemos toda la información que deseamos, que queremos, que necesitamos y hasta la que no necesitamos. esta fantasía de poder, porque eso es poder, tener toda la información que uno quiera apretando un botón, es algo que se ha vuelto imprescindible y esta fantasía la genera el aparato. En tercer lugar, el aparato genera fantasías de pertenencia, de vínculo y de pertenencia. ¿En qué sentido? Ustedes saben que una parte importante de nuestra constitución subjetiva es la de pertenecer a algo, a una comunidad, a un grupo, a un espacio, a una instancia. Pero la pertenencia a una instancia, eso es algo fundamental para la constitución subjetiva. En este sentido, como decía Hegel, el reconocimiento del otro es lo que constituye la subjetividad. Reconocer al otro es reconocerlo como perteneciente. Yo te reconozco como que perteneces a mi mundo. Y esta pertenencia, la fantasía de pertenencia es algo que genera los aparatos. Es decir, hay, según estudios que se han hecho, que uno de los mayores anhelos de muchos chicos es ser el que tiene más likes en el face. Yo no acostumbro usar estos aparatos, pero seguramente se nota, pero supongo que está bien dicho. Likes que son en me gusta y en el face en el face. Ese ideal de ser reconocido como que ser reconocido como el que más reconocimiento adquiere. Es una fantasía. Es una fantasía que los medios, este tipo de instrumentos te ofrecen. Y entonces me gustaría decir acerca de la fantasía algo. La fantasía es un personaje importante en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de interactuar, en nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Y me gustaría entonces decir algo acerca de la fantasía. En primer lugar, quisiera comentar que una de las teorías más importantes de la subjetividad actualmente, que es la teoría que aporta el psicoanálisis lacaniano y es también la teoría de los científicos sociales que han seguido o han incorporado la teoría de Lacan a sus reflexiones, a sus desarrollos. esa teoría justamente lo que propone es que el sujeto es sobre todo fantasía, que la subjetividad está conformada especialmente por la fantasía y por el deseo. La fantasía aunada al deseo. Es decir, la fantasía a ustedes quienes no están muy familiarizados con este concepto, a lo mejor les puede sonar como a lo que Descartes pensaba de las ideas falsas o de las creencias falsas, es decir, algo que está distorsionado, algo que es falso y que con la verdad se puede barrer, es decir, algo que se puede desaparecer a través de lo verdadero, a través del descubrimiento de la verdad. No, la fantasía no es eso, la fantasía no es igual a lo falso, la fantasía tampoco es un engaño, la fantasía no es que nos hayan engañado los poderosos o los no poderosos, no, no se trata tampoco de un engaño, la fantasía es el modo de funcionamiento psíquico del humano, el ser humano funciona estructuralmente mediante la fantasía, el ser humano sueña, el ser humano desea porque desear y soñar es parte de la estructura psíquica del humano, no se si me explico, ok, entonces, fíjense, nuestra estructura psíquica es soñar, es desear, es fantasía, parte fundamental de nuestras relaciones está atravesada por la fantasía, por aquello que nos imaginamos que es el otro que es la otra, por aquello que nos imaginamos que el otro o la otra nos puede dar o nos puede quitar, porque también las fantasías son negativas también, entonces, esa es la estructura psíquica del ser humano, pero entonces ¿qué nos ocurre con los aparatos de la tecnología? Los aparatos tecnológicos, las telecomunicaciones, no producen la estructura de la fantasía, no, los aparatos tecnológicos no son los responsables de que nuestra estructura psíquica opere y funcione a través de la fantasía, no, los aparatos tecnológicos lo que hacen es que canalizan o orientan o orientan los deseos a través de las pantallas o a través de los recursos que dan para tu tiempo, canalizan, orientan los deseos, orientan la fantasía, no la producen, ¿por qué? entonces es una estructura, la estructura natural del ser humano es perfecta para que los aparatos tecnológicos incidan en la producción o en la direccionalidad de las fantasías, es perfecta la estructura, como decía Slavojice, que en algún lugar no se trata de suprimir el deseo, sino hay que tener cuidado con lo que deseas, no se puede suprimir el deseo, hay que tener cuidado con lo que deseas, bien, un psicoanalista argentino que casi es un que se llama Néstor Brausten que a lo mejor ustedes lo conocen, Néstor Brausten dice que la relación con los aparatos es la forma como el ser humano enfrenta su impotencia, es decir, el ser humano desea porque algo nos falta, porque el deseo es parte nuestra porque la falta es parte nuestra, porque hay algo de lo que carecemos que es parte nuestra, es nuestra estructura, nuestra estructura de ser humanos que nos hace desear, nos hace tener fantasía y que nos hace también ser impotentes en este sentido. por eso dice Néstor Brausten que los aparatos tecnológicos es la forma como el ser humano enfrenta su impotencia. Hasta aquí entonces la segunda guerra en relación con la segunda guerra que hay que librar contra los aparatos como productores de fantasía, como productores del deseo. La tercera guerra, les decía yo que la tercera guerra es la lucha por la tensión. Tenemos que librar una guerra contra todos aquellos que están luchando para atraer nuestra tensión. Y esto es muy complicado. En esta tercera guerra aparecen varios personajes. ¿Qué personajes aparecen? Aparece en primer lugar un personaje que es la sociedad disciplinaria. Los que han estudiado a Foucault a lo mejor ya les suenan más o menos estos términos, estos conceptos. La sociedad disciplinaria. Sociedad disciplinaria es el primer personaje. El segundo personaje es la sociedad de control. El tercer personaje es la biopolítica y el cuarto personaje es la economía de la tensión. Que es la que a mí por lo pronto me interesa más. es decir, esta tercera guerra es contra los amparatos que distraen nuestra atención, que son distractores. Fíjense, no como productores de fantasía, esa era la segunda guerra. No es lo mismo. La tercera guerra es contra los amparatos que llaman la tensión, que atraen nuestra atención. Simplemente así, de sencillito, atraen nuestra atención. Bien, ¿en qué sentido? Foucault empezó a explicar la sociedad estableciendo una división interesante entre la sociedad disciplinaria y la sociedad de control. La sociedad disciplinaria él la analizaba a partir del modelo carcelario, es decir, a partir del encierro, de los distintos espacios en donde para controlar a los individuos se les encerraba en distintos lugares, que pueden ser cárceles, que pueden ser hospitales y que pueden ser escuelas también y eventualmente hasta núcleos familiares. esta es una primera etapa del pensamiento espiritual. A través de la sociedad disciplinaria de lo que se trataba era de controlar a los individuos para que obedecieran las reglas. se trataba de que se obedecieran reglas y que se obedecieran o que se establecieran mecanismos de inclusión y de exclusión. Individuos que quedan excluidos, que son excluidos, e individuos que quedan dentro, que son reconocidos y aceptados. a partir de los años setenta Foucault se dio cuenta de que las cosas estaban cambiando, se dio cuenta de que la sociedad disciplinaria ya no era suficiente y se dio cuenta precisamente a partir del desarrollo de los aparatos tecnológicos, se dio cuenta que el encierro no era suficiente para el control de las mentes y que había otras posibilidades que era a través de los aparatos tecnológicos para el control de las mentes y de esa manera Foucault introduce lo que se llama la biopolítica, la biopolítica que es un aspecto de estas formas sutiles del control es decir la biopolítica es la que controla los procesos biológicos de la población que controla los cuerpos que controla la vida que controla la muerte controla la salud controla la enfermedad controla la sexualidad a través de la biopolítica el control es más sutil ya no es tan brutal como el encierro de los cuerpos sino es el control de las mentes y una rama de la biopolítica se puede decir que es la economía de la atención una rama de la biopolítica es la que estudia las habilidades humanas cognitivas como la atención y por eso se le llama economía de la atención ¿por qué economía? bueno porque en principio la atención se parte de que la atención es un bien escaso la atención la atención es un bien por el cual todos los grupos y todas las empresas luchan la economía de la atención parte de tres tesis la primera tesis dice que la mejor forma de control es penetrando los vínculos emocionales más que los vínculos racionales la segunda tesis es que la mejor forma de lograr este control es desviando la atención de la gente hacia puntos específicos y la tercera tesis es el modo soperante de todo esto que es la dialéctica de la visión lo que le llamo dialéctica de la visión es decir que visibiliza y oculta al mismo tiempo ¿qué es lo que se visibiliza y qué es lo que se oculta? lo que se visibiliza son tres instancias y lo que se oculta son otras tres instancias vamos a ver cuáles son lo que se visibiliza ¿qué es lo que los aparatos nos muestran? ¿qué es lo que nosotros vemos a través de todos los aparatos? vemos sobre todo tres cosas en primer lugar vemos un sistema ordenado de producción que en realidad lo que es es un sistema de simulaciones un sistema ordenado de producción un sistema que tiene servicios normas leyes pero que en realidad es un sistema de simulación pero que lo vemos como un aparato ordenado y que al verlo nos quedamos en paz en segundo lugar lo que se visibiliza es un muestrario de bienes mercantiles para ser consumidos es decir ¿qué es lo que vemos a través de los aparatos? vemos objetos para ser consumidos objetos mercancías para ser consumidos un muestrario gigantesco desde lo más grande desde compra de una isla hasta una joya pequeñísima muestrario de bienes para ser consumidos y en tercer lugar ¿qué es lo que vemos? vemos todo tipo de episodios de violencia todo tipo de episodios de violencia ¿qué es lo que hacen? que siembran el miedo y la parálisis social esta violencia de la que hablaba yo hace rato que que la vemos todos los días a todas horas en las pantallas en el periódico en la calle esta violencia que es que se puede llamar que le llaman a algunos violencia subjetiva que es la que se ve y la que nos y la que nos hace sentir muy mal cuando todavía sentimos esta violencia que siembra miedo y que según dicen algunos que tiene como principal objetivo sembrar el miedo en la población ¿por qué? porque una población amedrentada es una población que no se atreve a demandar no se atreve a exigir hay hay muchos que piensan que la violencia que vemos es una violencia estratégica es decir que está encaminada a que la población se entiende bien bien les decía esto 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 es lo que las pantallas nos muestran esto es lo que vemos lo que se visibiliza ahora bien qué es lo que nos ocultan qué es lo que no vemos son tres cosas las que no vemos en primer lugar no vemos justamente lo que les decía yo antes lo que hay no me atrevo a decir que como en la película Matrix Matrix como se diga porque no es exactamente la lógica pero bueno algo parecido no vemos que en el trasfondo lo que hay es una fábrica de desechos no vemos que lo que se está fabricando en realidad son personas desechables una fábrica de desechos y no de desechos como la basura no de desechos como las montañas de plásticos y de aparatos tecnológicos que están formando islas enormes en el mar en los océanos no sino desechos humanos son fábrica de desechos que están justamente ocultas con este sistema de simulación que es el sistema de las pantallas las pantallas funcionan perfectamente bien para que no veamos lo que está detrás que es esa fábrica de desechos ¿qué es esta fábrica de desechos? es simplemente las leyes del mercado es simplemente las leyes que expulsan a los trabajadores de sus empleos pero no nada más expulsan a los trabajadores de sus empleos sino que expulsan a todas las personas de todos los ciertos beneficios que se tenían antiguamente en el estado de bienestar es decir se expulsan de todo tipo de prestaciones del sistema de salud del sistema de educación del sistema de pensiones etcétera lo que se vive es un sistema de expulsiones como dice una autora también Saskia Sasse sistema de expulsiones ¿quién sabe por ejemplo que el 40% del territorio nacional mexicano está concesionado a las mineras a la minería ¿quién lo sabe? pues tú lo sabes que bueno alguien más lo sabe cinco bueno algo es algo perdón es una pantalla ok vamos a hablar de esto también pero la mayoría tiene pantallitas pantallotas y sin embargo no están enterados y no estamos enterados de un montón de cosas 40% de concesiones es como el dato duro digamos ¿no? un dato duro pero los detalles de estas concesiones y de lo que implica cada una de estas concesiones bueno es bastante triste pero esperemos que a través de Facebook no no a través de Facebook a través de Internet nos podamos enterar sí no porque Facebook yo no lo conozco bien pero a través de Internet sí sé que nos podemos enterar de muchas cosas pero bueno voy a seguir con el argumento y después hablar de esto decía pues que de las cosas que no vemos es eso que vivimos en una fábrica de desechos por otro lado otra cosa que se oculta son otra cosa de gran importancia que se oculta son las luchas de resistencia y sobre todo de las resistencias exitosas en nuestro país así como hay tantos desastres que conocemos también hay multitud de luchas sociales en defensa de los territorios seguramente ustedes lo saben algunos hay multitud de luchas sociales de grupos de campesinos e indígenas y a veces de gentes de las ciudades organizados para enfrentarse con otro tipo de maquinaria ya no con las pantallas sino con los tractores con los bulldozers con las grúas con las excavadoras etcétera multitud de luchas y muchas de ellas o algunas de ellas para no ser optimista algunas de ellas exitosas no nos enteramos de esto y no nos enteramos de esto porque en primer lugar porque el éxito de estas luchas puede contagiar a otras luchas en primer lugar y en segundo lugar porque mostrar que hay luchas en defensa del territorio que hay luchas en contra del sistema económico hegemónico que es justamente el del extractivismo el de las mineras y de la extracción de petróleo y todo lo que es extracción que es el modelo económico hegemónico no nos podemos enterar de estas luchas porque saber que se dan es saber que el sistema está fracasando es saber que el sistema por lo menos está fallando y eso no quieren que nos enteremos más bien lo que quieren que veamos es que estamos en Disneyland que son como todo lo que vemos en las patadas todo es grande ylocuente todo es maravilloso todo es perfecto todo funciona bien es una gran máquina que funciona un aparato una maquinaria que funciona muy bien aceitadita y que hay reverencias y protocolos y que el presidente inaugura cosas y otras inaugura empresas inaugura minería mineras inaugura carreteras inaugura escuelas inaugura inaugura y después de que las inauguran se abandonan y todo se viene abajo sabemos que así es bien eso es lo segundo que es que nos ocultan y la tercera cosa que nos ocultan que se oculta es algo que es más difícil de agarrar digamos de tomar la tercera lo tercero que se nos oculta es el inconsciente el inconsciente ustedes algunos quizá dirán no bueno pero es que nosotros algunos no tenemos inconsciente yo conozco gente que dice eso bueno sabemos que no esto no es así y que es a través del inconsciente que es en el inconsciente el que donde se van estructurando todos aquellos mecanismos a través de los cuales somos lo que somos son a través de los cuales nos vamos constituyendo y se va constituyendo nuestra subjetividad todos esos mecanismos que operan para construir constituir nuestra subjetividad no los vemos no los vemos ¿por qué? porque estamos porque ya no tenemos el tiempo la atención para escucharnos a nosotros mismos ya no tenemos la atención ni los ojos ni los oídos para escuchar al inconsciente a nuestro inconsciente ya no escuchamos nuestra propia voz ¿por qué? porque hay muchos aparatos que están llamando nuestra atención para comernos el mundo comernos el mundo nos podemos comer el mundo porque con un botón nos apropiamos de la información nos apropiamos del planeta y nos desapropiamos de nosotros mismos el tercer punto que se nos oculta es el inconsciente bien bueno me dicen que puedo seguir voy a seguir un ratito pero ya acabo después de este panorama solamente en relación con los aparatos los autores que tratan esto como siempre pasa después de pintar el panorama negro pues después hay que buscar alguna lucecita por algún lado y los autores que he consultado encuentran tres lucecitas les voy a decir cuáles son la primera es una frase célebre de Helderling Helderling que es un poeta un poeta alemán muy citado por Heidegger por Benjamin y que dice que en medio del peligro crece lo que redime en medio del peligro crece lo que redime es decir en medio de esta de esta proliferación tecnológica en medio de ella crece lo que nos va a salvar bueno eso dice Helderling yo no digo que yo lo digo eso dice el Henry la segunda lucecita es este autor Néstor Brauste el centralista argentino que dice que hay otro instrumento que nos puede salvar y que es nunca ceder a la crítica el pensamiento crítico como un pensamiento redentor ahí se los dejo y el tercer la tercera lucecita tiene que ver con lo que decían los compañeros la tercera lucecita que son las nuevas tecnologías mismas es decir estos autores algunos autores entre ellos Stigler por ejemplo Stigler Terranova que sigue un poco la línea de McLuhan pero mucho más actualizado dicen que las nuevas tecnologías son capaces también así como son capaces de destruir cerebros son capaces también de proponer nuevos modelos de cooperación social y de proponer diferentes formas de subjetividad es decir como como decían los compañeros en internet ellos encontraron algunas informaciones importantes para poner en cuestión justamente los efectos perniciosos de las nuevas tecnologías es decir la cabeza de Han las nuevas tecnologías tienen la cabeza de Han esto puede ser esto lo vamos a discutir después yo no tomo partido por ninguna de las tres lucecitas no quiere decir que no crea en ellas pero lo que sí puedo decir es que no creo que ninguna de ellas sea la solución completa de nada eso sí puedo decir bien rápidamente me voy al segundo y al tercer punto que esto sí va a ser súper rápido la segunda el segundo tema que nos presentaban las coordinadoras del seminario es qué aportes puede hacer el feminismo para salir de estos chimpasas para salir de esta situación tan negra para salir de esta situación tan escabrosa y este es un aspecto nada más de las pantallas que yo abro y creo que se puede ver como escabroso para poder contestar esto reconozco mis limitaciones y lo único que que pude que se me ocurrió como para empezar como para el primer trago digamos es citar a Berta Cáceres si sabe quién es Berta Cáceres bueno para quien no sabe que es la fundadora del COPIN el Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas que la asesinaron el año pasado precisamente por defender los territorios por defender sus territorios y porque ella cabezaba movimientos de defensa del territorio en Honduras pero en en toda la región también se ganó un premio de defensa de derechos humanos y con todo el premio un premio que he recibido en Washington me parece y con todo el premio el gobierno de Honduras acabó con ella y también estuvieron a punto de matar a Gustavo Castro que es mexicano que está vacilado en Barcelona etcétera etcétera y Berta Cáceres dice lo siguiente creo que cuando entendemos que no solo nos enfrentamos al capitalismo al racismo sino que también hay que desmontar el patriarcado es cuando realmente vemos cómo estamos en el desarrollo organizativo y en el camino hacia la dignidad humana nosotros dice Berta nosotros hablamos de la dignidad de las mujeres sean indígenas o no necesitamos cambiar toda la injusticia económica cultural ambiental política y cambiar toda esa agresión violencia y dominación contra las mujeres no puede ir separado si no se tienen en cuenta todos los elementos de la triple dominación racista patriarcal y clasista entonces vamos a repetir otra vez la historia de dominación que queremos desmontar dice Berta Cáceres desde esta perspectiva a mí me parece que esta perspectiva de Berta dicha así tan sencilla de manera tan sencilla y sin embargo me parece medular esta perspectiva es la misma de las luchadoras guatemaltecas que acuñaron un concepto hermoso que es el de territorio cuerpo tierra territorio cuerpo tierra cuerpo guión tierra este solo concepto hace referencia a la propuesta de Berta Cáceres y hace referencia a la propuesta de muchos movimientos de no desvincular las luchas contra el capitalismo el racismo y la sociedad patriarcal es decir no pensar por separado las luchas de las clases sociales de los indígenas y de las mujeres y de las mujeres en defensa del territorio en defensa del territorio que es una lucha estratégica actualmente que es la lucha estratégica contra el extractivismo ustedes saben lo que es el extractivismo perdón porque los minerales ya no se encuentran en la parte superficial de la tierra hay que cavar mucho más profundo porque se están agotando exacto sí les voy a decir brevemente lo que es el extractivismo porque es lo que dice el compañero en eso consiste en realidad pero a la vez es el modelo económico y político hegemónico es el modelo económico político hegemónico de este momento ustedes saben que el capitalismo va cambiando cada cierto tiempo sus crisis les van marcando al capitalismo establecer ciertos ciertos giros ya ahorita estamos en la era extractivista es del neoliberalismo el extractivismo es la fase que estamos viviendo y consiste en la explotación sin freno de la naturaleza básicamente es la explotación de la naturaleza en América Latina el extractivismo se ha profundizado a partir de los años 90 porque aumentó el precio de algunos minerales en el mercado internacional el aumento del precio de los minerales se debe aunque no lo crean a los productos tecnológicos y sobre todo a los celulares y a y a las ¿cómo se llaman? computadoras es esto lo que decía Saskia Sassen que muchas de las brutalidades contemporáneas no se pueden ver a simple vista sino que hay que hacer una serie de conexiones causales que nos llevan a ver esas brutalidades pero que a simple vista ¿qué es lo que vemos? pues vemos hermosas máquinas y hermosos aparatos a los que no vamos a renunciar ninguno de los que estamos aquí vamos a renunciar bueno a menos que bien algo más acerca del extractivismo el extractivismo impuso la división del trabajo en el mundo en la que en unos países unos países exportan materias primas para procesarlas y otros países exportamos materias primas unos países perdón importan materias primas para procesarlas y otros países exportamos las materias primas esta división del trabajo entre países importadores y exportadores esta división beneficia a los importadores y en cambio a los países exportadores los despoja y destruye su territorio como dice Sibeki un intelectual especialista en extractivismo dice el extractivismo no genera corrupción el extractivismo es la corrupción ¿por qué? porque el extractivismo procede a partir del despojo y por eso son importantes las luchas en defensa del territorio porque las luchas en defensa del territorio si se fijan bien ahí se conjuntan las tres luchas se conjuntan la lucha contra el despojo capitalista contra el despojo de las comunidades indígenas y contra la repercusión que tiene en las mujeres la instalación de las empresas extractivistas que se ha mostrado que es mucho más grave la repercusión que tiene en las mujeres la instalación de las empresas extractivistas ¿por qué? bueno pues por dos razones simplemente en primer lugar porque las mujeres cuando llegan pasivamente los trabajadores de las empresas extractivas y se instalan esto que hace aumenta el mercado sexual aumenta el alcohol aumenta la violencia y aumenta la trata de mujeres y de niñas por un lado por otro lado pero en el mismo sentido el modelo extractivista la instalación de empresas extractivistas está acompañado de la militarización de los territorios y cuando los territorios se militarizan pasa exactamente lo mismo con los militares el mismo incremento de la violencia sexual del alcohol de la trata de mujeres y de niñas etcétera pero por otro lado esta es la parte digamos de la violencia más conocida pero hay otro aspecto que ha hecho que las mujeres jueguen un papel importante en las luchas en la defensa del territorio relacionadas con el extractivismo y es que las mujeres por 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 en la historia tienen un papel importante que está ligado al territorio un papel muchos papeles importantes ligados al territorio en primer lugar el cuidado de la salud en segundo lugar la suficiencia alimentaria el cuidado de los bienes comunes como las semillas como la tierra como el agua y también las mujeres tienen el papel de la transmisión de saberes de la transmisión de saberes como la medicina la gastronomía y la memoria colectiva todo todo esto ha estado a cargo básicamente de las mujeres y por eso el extractivismo repercute directamente sobre las mujeres porque el extractivismo repercute en la escasez de alimentos se mueren los animales se contamina el agua se contamina la tierra ya no hay soberanía alimentaria se daña la salud de los niños y de los adultos por la contaminación ambiental por la contaminación alimentaria por la contaminación del agua en este sentido el extractivismo en este sentido es la lucha por el territorio en defensa del territorio el modelo digamos que yo creo que podemos ver apoyado por estos movimientos y por Berta Cáceres como una como una enseñanza de lo que el feminismo nos puede aportar y ya por último las claves teóricas y prácticas para empezar la transformación en el presente global bueno yo aquí no tengo mucho que decir se ha hablado de este tema de que las nuevas tecnologías son también emancipadoras se puede hablar de muchas cosas de Julian Assange de el triunfo de Obama si es que eso se considera un triunfo este un triunfo siquiera no práctico se habla de la primavera árabe en México se habla del movimiento yo soy 132 se habla del apoyo a los zapatistas desde el comienzo y de la revolución zapatista desde la perspectiva del internet y todo esto es cierto sin embargo yo les dejo a ustedes el sin embargo por otro lado se habla también de un concepto que es el concepto de acontecimiento no sé si han oído ustedes de ese concepto de Alapadiou ajá exacto este sí es de Alapadiou y es de muchos ajá también Gijek justamente tiene un libro que se llama así que se llama acontecimiento y dice Gijek esto del acontecimiento dice el acontecimiento y cuando de acontecimiento se refieren justamente a un cambio a una eso que antes se llamaba revolución ahora ya no nadie le quiere llamar revolución porque como está muy cercano al marxismo y como el marxismo ya ya huele mal digo para muchos huele mal porque no sé porque es marxismo entonces ahora mejor le llaman acontecimiento el acontecimiento es el cambio el cambio radical lo nuevo la gran novedad bien y este cambio esta gran novedad este acontecimiento dice Gijek es algo traumático perturbador que parece suceder de repente y que interrumpe el curso normal de las cosas algo que surge aparentemente de la nada sin causas discernibles una apariencia que no tiene como base nada sólido bueno eso dice Gijek a quien yo respeto mucho y con quien no estoy de acuerdo muchas veces y en este caso tampoco estoy de acuerdo por otro lado prefiero quedarme con la idea de Sibeki ¿cómo se llama así? Claude gracias Sibeki dice y dice muy bien y dice bonito el mundo nuevo existe ya no es un proyecto ni un programa sino múltiples realidades incipientes y frágiles los pueblos marcan fisuras político-epistémicas que abren alternativas de vida modos diversos de estar en el mundo basadas en las relaciones comunales defenderlas es una de las tareas más importantes durante las próximas décadas yo prefiero quedarme con esto el mundo nuevo existe ya no es un proyecto ni un programa sino múltiples realidades incipientes y frágiles marcadas por las luchas de los pueblos por las defensas de los territorios y por las luchas por la libertad de cánceres y hasta aquí terminé ahora listo para ustedes bueno muchísimas gracias Mariflor tú dices que no has contestado tanto las preguntas y bueno yo creo que nos dejas un montón de claves que nos van a ayudar muchísimo para seguir haciendo este mapa de estas nociones comunes para pensar nuestro presente por lo pronto yo hallargo al principio al final no conté esas hipótesis de las que partimos por no repetirlo tanto y también porque teníamos que ceder la palabra pero voy a recoger así de primeras muy rápido una cosita que me ha gustado mucho y que creo que la podemos ya introducir y es que recordáis cuando hablamos de que nuestra hipótesis de partida es que habitamos esa crisis civilizatoria pero la intentamos entender dentro de esas múltiples facetas decíamos en otras ocasiones es una crisis ecológica es una crisis de salud es decir de los cuerpos que están que no pueden que están cansados que están hastiados ¿verdad? es una crisis de cuidado también de quien va a sostener la vida cuando las mujeres ya han dicho que no quieren sostener la vida más es una crisis del modelo económico y que nos hace interrogarnos también que entendemos por economía etcétera bueno eso ya lo hemos mencionado más veces después de la sesión de María y Flor creo que es importante que introduzcamos esta cuestión de la subjetividad algo que Rita en algún momento también ha mencionado pero esta idea de que de algún modo nuestro sistema actual el mundo que tenemos lo que está haciendo es suturar clausurar esa herida constitutiva del sujeto ese inconsciente que es fundamental justamente para poder producir una voz propia eso que decías de necesitamos escucharnos necesitamos mirarnos necesitamos encontrarnos de algún modo en un mundo donde la atención está siendo capturada permanentemente donde podríamos decir el sujeto está permanente movilizado hacia algo que no sabemos muy bien que es puesto a trabajar puesto a producir ahí esta idea de que hay un sujeto que corre el peligro de estar siendo clausurado completamente de estar cerrado completamente y que eso eso significa que necesitamos recuperar una voz propia también y esto lo ligaría a esta idea de la voz propia a esta crisis podemos añadir entonces de subjetividad con todos estos movimientos que tratan de traer una palabra que diga algo distinto que diga una verdad la verdad de un sujeto la verdad de un colectivo que hablen de otra manera entonces como primer punto eso añadiría esta crisis civilizatoria esta idea de que estamos habitando una crisis de subjetividad como decía Rita hace poco de la posibilidad misma de supervivencia del propio sujeto otra cosita que ligaría con esto así de manera muy rápida también es que entonces también tenemos esto que nos ha dicho esta definición del sujeto como un sujeto deseante como un sujeto de fantasía que produce fantasías que está hecho de esas fantasías abre algo muy importante que es por una parte el hecho de que esté capturado permanentemente pero también la posibilidad de construir y producir otros deseos y otras fantasías y esto lo digo para añadir también a nuestra hipótesis la que decíamos el otro día de que estamos asistiendo a una redefinición del mismo concepto de vida decíamos asistimos a una redefinición contrainsurgente del mismo sentido de la vida y ahí hablábamos de algo que tú has mencionado también de la vida desechable se estaría definiendo hoy la vida como esa vida desechable pero entonces si el sujeto es como dice Mariflor ese sujeto deseante ese sujeto hecho de fantasías entonces cabe la posibilidad de generar otras afectaciones otras ideas de vida otros modos de relacionarnos decíamos que necesitamos incluso soportar afectarnos que en este mundo no queremos afectarnos porque no lo soportamos necesitamos por tanto volver a reconstruir todo eso volver a producir deseos en otra dirección y fantasías en otra dirección y dicho esto me gusta mucho también que podamos introducir tanto este tema de la subjetividad como además ligarlo como lo has hecho a la cuestión del territorio para no quedarnos solamente en esta idea de las pantallas y de la subjetividad sino pensar también que al fin y al cabo los cuerpos están ligados a esos territorios y que hay quienes los están defendiendo y entonces aquí ya lanzo como así la primera pregunta para entrarle al debate y ahora enseguida también abrimos la palabra al resto te quería preguntar cómo relacionamos estas dos como que parecería que hay dos lógicas que está la lógica de esta guerra de las pantallas por una parte y por otra parte la lógica de estas luchas por el territorio tan necesarias la pregunta sería cómo se relacionan estas dos lógicas estos dos mundos porque parecería que se contraponen de por sí pero sin embargo en algún momento has mencionado también si esas luchas por los territorios esas luchas también protagonizadas por las mujeres de algún modo se pueden beneficiar también de esas pantallas de esas tecnologías y de tal manera que no queden esos dos mundos como tan distanciados o casi tan contrapuestos si hay ahí también como maneras de reapropiación y bueno no sé si queréis añadir algo por ahí y abrimos ya la palabra no sé si voy a poder no sé si voy a poder estructurar lo que nos quita la cabeza porque me dan como muchas vueltas pero quiero iniciar diciendo que tú dices que claro hay un diagnóstico negativo pesimista pero me parece que hacia el final si es optimista creo que yo rescato como tú lo último que señalabas de que el mundo nuevo existe y de que estamos rodeados de esos mundos que ya en las anteriores sesiones se ha dicho lo dijo también lo mostró claramente con el caso del zapatismo o sea ver ahí esas luchas que están ahí nos pueden traer optimismo justamente en la necesidad de pensar que otros puntos podemos también nosotros construir y colectivizarnos como ya se ha dicho mucho de parte de las compañeras también han salido otros casos y otras miradas otras puestas en práctica de vivir la vida de otra manera de salir de estas vidas desechables y creo que eso tiene que ver con los conflictos ahora que estamos dentro del tema de la subjetividad creo que tiene que ver con los conflictos que cada una vive desde sus distintos contextos desde sus distintos mundos y desde los cercanos que estamos justamente a estos mundos de vidas desechables o sea yo creo que a lo mejor lo que hay que hacer justamente es ponerse a mirar estas otras vidas o sea darle más énfasis a estos mundos que ya existen y que como tú dices donde estamos tan cargados de la pantalla y de todo lo que implica la violencia y la muerte nos vamos quedando en esa posición que nos deja inerte porque realmente nos deja impotentes de dolor de violencia pero perdemos perdemos todo lo otro que si existe y a lo que yo voy tal vez es a volver a pensar justamente que las utopías son posibles o sea si otros mundos podemos cambiar no es porque sean proyectos justamente sino porque están ahí a la vuelta no sé cada una de las chicas algunas han hablado de las experiencias que han vivido en otros territorios y bueno acercándome también fue cuando llegué a México vivir la experiencia con el zapatismo también andaba Silvia esa vez cuando nos encontramos allá en ese congreso anterior no fue en el encuentro de mujeres entonces también en esas búsquedas que es por algo también por lo que estamos aquí haciendo esos caminos y tratando de proyectarnos de otras formas de otros modos entonces yo pienso más bien no sé por ahora es un comentario no sé si después puede salir una pregunta pero tenía que decirlo creo que que ha sido muy asertiva en tu exposición y también lo que tú señalabas o sea creo que es importante hacernos conscientes de que sí podemos producir otras vidas y que dependa de nosotros en colectivo hola bueno primero gracias por la conferencia yo tengo algunas preguntas no me quedó muy claro cuando hablas de la lucha contra la guerra contra las pantallas si te refieres a entonces que bueno me pienso como un sujeto urbano que ha crecido dentro de la ciudad y que no he tenido la experiencia de vivir otro tipo de vida pero me parece que se pueden generar modos diferentes de subjetivación y de romper con el contrato interpatriarcal capitalista etcétera como sujeto urbano entonces hablando desde un sujeto urbano ¿cómo tendríamos que regresar a un pasado menos tecnificado o porque parece no haber una época de oro para las mujeres o los homosexuales por ejemplo si lo pensamos históricamente otra cosa que me llamó la atención es cuando hablas de que la información es importante afirmar que cuando la gente tiene información su mente cambia me parece que es como un poco contradictorio bueno no contradictorio pero yo podría dar argumentos racionales de por qué el capitalismo es malo pero no por eso o de por qué el capitalismo puede ser permisivo pero no por eso la gente va a cambiar sus prácticas entonces además de la información me parece que tenemos que generar otro tipo de cosas o sea no solo la desinformación o información sino que tener una manera amplia de información tampoco o que sea correcta creo que pueda generar algún tipo de cambio y justo es en la tecnología por qué tenemos que precarizarnos es decir luchar contra el capitalismo precarizándose me parece como un sin sentido técnico se puede luchar desde la resignificación de la tecnología para mostrar las formas en las que el capitalismo el patriarcado de cierta forma construye subjetos y a partir de ahí también se puede construir otro tipo de subjetividades totalmente nuevas con redes que son mucho más virtuales y que por ejemplo ayudan a concebir mucho más la fluidez del genio etcétera voy a decirles por qué no les puedo constar en realidad creo que están muy relacionadas todas la de Silvia con la de Claudia y con la de Juan Javier y yo creo que tiene que ver con bueno en fin voy por partes cuando Silvia me pregunta que cómo se articula la lógica de las pantallas con las luchas por el territorio Claudia está de acuerdo porque ya estamos viviendo otros mundos que podemos construir otros mundos que ya están de hecho en germen bien estas dos cuestiones yo creo que se relacionan me parece que nuestra tarea es nuestra tarea como lo que somos no sé que sea pero lo que seamos que somos es apoyar las luchas por el territorio o tener claro lo que significa me parece que nuestra tarea es informarnos si es informarnos de lo que ocurre en los territorios de lo que realmente está ocurriendo es decir no de lo que sale en las noticias en los periódicos no de lo que sale en las cadenas televisivas de noticieros si de lo que sale de lo que aparece muchas veces en internet buscando seguramente lo conocen pero el boletín del M4 el movimiento mesoamericano contra el modelo minero se los recomiendo ampliamente M4 movimiento mesoamericano contra el modelo minero es otro periódico es haganme cuenta que es una síntesis de del excelsior de reforma y de novedades sin monitos y sin carteleras de cines pero es realmente fantástico y van a ver teoría y van a ver luchas en México en toda Latinoamérica y van a ver cuestiones jurídicas y van a ver fracasos y van a ver éxitos y bueno y eso es otro mundo es otra existencia yo creo que eso es nuestro compromiso saber lo que está pasando y por un lado y por otro lado hacer de alguna manera que las pantallas sirvan para transmitir esa información lograr que esa información hay distintas maneras se puede el facebook yo creo que es privilegiado para eso yo no sé de otros lugares que se instan que si no se crecen pero se puede informar de las cosas en lugar de informar oye anoche soñé contigo bueno pues podemos informar la lucha en la Sierra Norte del Puebla con tales y tales características que además en la Sierra Norte del Puebla están pasando cosas muy importantes pero determinantes vamos la semana pasada se estaba jugando la vida en contra de unas maquinarias que estaban tratando de poner una hidroeléctrica y todas las comunidades unidas con el cuerpo poniendo el cuerpo en contra de las maquinarias y quienes sabemos esto los que nos metemos al M4 y nada más se los recomiendo mucho métanse y bueno y además de eso pues fundan en ese sentido es que estoy de acuerdo con Claudia creo que por ahí iría la cosa si son dos lógicas distintas y que justo creo que nuestro compromiso es unirlas unir esas dos lógicas ahora en relación con lo que plantea Javier que él sí piensa que es otra vez que no podemos aspirar a un pasado menos significado que yo no sé Javier no estoy muy segura todo depende hay países en donde hay muchos muchos robots por ejemplo que se han frenado que se han frenado precisamente porque quitan empleos eso me parece sensato es una manera de 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 quizá no desde el punto de vista de las telecomunicaciones quizá pero hay movimientos sociales movimientos ecológicos en España unos valencianos no sé si recuerdan los libros estos sobre energía unos libros sobre energía dos tomos que es como la historia de la humanidad desde el de la humanidad que es que es que es lo que viene y ellos si plantean habla de la crisis de la tecnología de la crisis del capital del capitalismo y de qué manera se están desmoronando los imperios porque el imperio es el imperio porque China no puede aspirar a ser un imperio como el norteamericano por ejemplo y así sucesivamente o sea van como desmontando la situación actual y después de esto señala que sí va a haber un periodo de destecnologización sobre todo en ciertos campos y precisamente todos aquellos que quitan empleo y no por ninguna voluntad socialista ni voluntad humanista no no simplemente por la crisis de la energía misma es decir ya no hay de dónde sacar energía en fin pueden pasar cosas pueden pasar que se traigan a la energía directamente de Marte o cualquier cosa puede pasar pero hasta donde se puede calcular o bien ellos por lo menos calculan que sí va a haber un proceso de destecnologización que va a tener dimensiones bastante más humanas que las que vivimos ahora y que esta fábrica de desechos que vivimos ahora se va a ir destruyendo y que los humanos van a renacer más pobres menos tecnificados pero con otro tipo de relaciones que a mí me suena utópico digo si que desaparezca la tecnología desde luego imposible que desaparezca pero con límites limitados por la energía misma porque la energía va a ser insuficiente entonces no sé si sea el ideal yo reconozco que yo no tengo ahorita una posición clara yo no tengo una posición esto que reseñan estos muchachos estos ecologistas a mí me suena muy prudente me suena maravilloso realmente por otro lado también pienso que el desarrollo tecnológico es fantástico es decir es de una creatividad y eso que no llena de poderío y de sentir que somos la mujer maravilla y tal y el hombre araña y no sé como nosotros pero 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 por ejemplo creo que fue en Holanda donde se descubrió bueno se descubrió se difundió que un determinado mineral que se usaba para hacer los celulares era extraído en unas minas cercanas en Holanda y que causaban una depredación terrible de territorio bueno se organizó la sociedad y lograron conseguir que ya no se usara ese mineral o material o esa cosa para hacer los celulares y se sustituyó por otro mineral que no causaba tal depredación entonces hay maneras hay estrategias y esas estrategias son por las que yo creo que debemos pensar y son esas conexiones que son difíciles de establecer conexiones que no se ven a simple vista y que hay que hacerlas para llegar a una causal de barbarie que tiene que ver con algo que como dice esta autora Saskia Sassen las cosas que más deseamos las cosas que más anhelamos son las que están relacionadas con muchas veces con aspectos de barbarie ¿no? entonces hay que hacer esas conexiones indirectas para llegar a ellas y una vez que llegamos a ellas ver qué hacemos porque efectivamente no se trata de renunciar a los celulares no pero todos juntos podemos hacer algo como esto que hicieron estas gentes de ver que no se extraiga ese mineral o bien como se ha hecho en algunos lugares de latinoamérica de que la minería sea una minería no contaminante por ejemplo o menos contaminante en fin hay posibilidades y por otro lado Néstor Braustein del argentino no cree en esta solución de que la tecnología misma ofrezca los aspectos digamos positivos para salir de la situación en que estamos porque dice que de alguna manera es como permanecer dependientes de la tecnología ¿no? entonces él lo que propone es el pensamiento crítico yo lo que pienso es que son las dos cosas el pensamiento crítico por un lado no dejar de criticar nunca dejar nunca abandonar el pensamiento crítico pero por otro lado recurrir a toda la tecnología que sea posible para que los más posibles sepamos algo más de lo que nos dice Adela Micha yo creo que será suficiente Adela Micha o la cualquiera es que solo me sirva la verdad lo haré de mohola o en fin saber algo más ¿no? saber algo más que lo que ya sabemos que van a decir uno tras otro tras otro bueno no usar la tecnología para eso yo creo que es una responsabilidad yo por eso me salí de Face porque porque me parecía como adelante pero bueno y cuando vuelva a Face voy a tratar de volver para informar de todo lo que está pasando en la Sierra Norte de Puebla y de todas las luchas comunitarias porque es fascinante por otro lado es más interesante créanme que cualquier película de cowboys que podamos ver es realmente fascinante no sé si la guerra de las galaxias pueda ser tan interesante pero pero es muy importante muy bonito leer acerca de esas luchas entonces el desempleo tecnológico me parece que siempre es normal yo un puntito más sí creo que es importante estar informados yo creo que es fundamental yo creo que solo la información no es suficiente pero la información nos hace mapear el mundo en el que estamos y sabes que la información despierta la fantasía la información despierta el deseo y de y de noticias a partir de las noticias es que podemos estar luchando codo con codo con alguna comunidad en algún estado de México por ejemplo nada más a partir de una simple noticia bueno 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 hola que tal este bueno a mi me queda un poco la duda me brinca mucho con este manejo de palabras y de conceptos cuando dices que la pantalla o los aparatos son los que nos van a llevar al apocalipsis o a la destrucción y me brinca mucho porque por ejemplo yo tengo amigos que se dedican al arte que a través de estas plataformas digitales el facebook y todo esto han encontrado formas de ganarse becas o a hacer nuevas maneras para innovar las noticias por ejemplo yo también de estas cuestiones como dice el compañero yo me traeré a través de facebook y si lo considero un poco delicado un poco peligroso que abordes así al que te dirijas hacia los aparatos o a las pantallas porque yo creo que el meollo del asunto es más bien no saber cómo ver otros factores que se están moviendo alrededor de esas palabras como por ejemplo las tendencias o los contenidos porque más bien yo creo que tú te refieres más hacia los contenidos ahorita los contenidos que están en tendencia son los que están creando estas fantasías a través de un concepto que se llama industria cultural entonces yo creo que sería más a mí me brinca mucho porque creo que es más una responsabilidad de la industria cultural que echarle la culpa a la técnica de que hay la pantalla los aparatos porque creo que sí podríamos caer un poco en el dogma o incluso llegar a una tecnofobia entonces yo creo que si esto de las fantasías yo estoy completamente de acuerdo contigo es súper peligroso pero yo creo que eso es más que nada gracias a algo que se llama industria cultural y que está generando contenidos en tendencia yo creo que ahí es donde deberíamos como insertar un eje de investigación para resolver estas cuestiones ¿cómo te llaman? Xochitl gracias 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 por la charla igual te dejo muchas cosas para pensar reflexionar yo en el ánimo del debate quisiera digamos contrapuntar algunas de las cosas que dijiste que también se han dicho acá en las intervenciones quiero desenvolvar un cierto marxismo entonces hablemos del modo de producción del modo de producción de ideas y que me parece esto se discutió en la primera sesión con Margar acá porque el asunto no solamente es información o saber sino cómo se producen las ideas ¿cómo se qué? cómo se producen las ideas y entonces cómo también podemos modificar la manera de producir ideas porque no basta con que haya más información o que la gente pueda acceder a ella y pueda enterarse si es un asunto de la manera en la que socialmente estamos produciendo las ideas que también aparece o atraviesa el problema de la tecnología el modo de producción de ideas no solamente es una operación cerebral es una operación material producir ideas es producir también realidad y la realidad que estamos produciendo se hace bajo el modo de producción dominante que es el modo de producción capitalista donde la tecnología puede un rol y ahí me parece que hay una cosa interesante que valía la pena recuperar de la filosofía de la tecnología que es ir más allá del aparato la invención del ferrocarril marcó un contrapunto en la revolución tecnológica junto con la máquina de vapor porque introdujo la lógica en el sistema los ferrocarriles obligaron a una sincronía en las ciudades para que un ferrocarril saliera de una ciudad y llegara a otra se tuvo que homologar los relojes los relojes ya existían como formas locales pero esto estableció un sistema de medición del fin que es una lógica en la que seguimos inscritos ya no es un problema de aparatos es un problema de sistemas el problema ahora no solamente es el celular sino el sistema en el que está inscrito el celular y que lo peculiar que se aprendió digamos en la tecnológica la filosofía de la tecnología pensada en el clave del sistema es que del sistema no nos desconectamos el aparato sí que viene de la idea del instrumento un separado yo me separo de la pala yo me separo del martillo yo me separo de los instrumentos diríamos más o menos analógicos en la lógica del sistema no nos podemos separar del sistema estamos inscritos todo el tiempo y lo peculiar de estos nuevos dispositivos es que garantizan esta permanente conexión dentro del sistema lo que nos llevaría también a pensar la modificación en las relaciones de poder me parece muy interesante yo agregaría a las transformaciones del poder dos niveles por un lado la idea de que el poder ahora está en las infraestructuras y que implica un tipo de saberes muy especializados y por infraestructuras entenderíamos desde este celular hasta el gran aeropuerto y que comparten un tipo de configuración de saberes que cada vez están más interconectados bajo una lógica binaria que es relativamente fácil de interconectar pero además de eso también el poder ha montado hasta convertirse en una forma positiva en las discusiones de Foucault de la sociedad disciplinaria o de las sociedades de control el poder sigue siendo exterior nosotros lo podemos mirar como algo que está fuera de nosotros que por ejemplo puede decantar en el panón con las tecnologías de poder pero en la situación contemporánea nosotros aceptamos al poder como una relación positiva entonces ya no lo podemos convertir en una exterioridad cuando aceptamos por ejemplo el trabajo flexible cuando decimos bueno yo no voy a tener trabajo pero que bueno que tengo un trabajo flexible porque yo domino el tiempo yo administro cuando voy a trabajar como voy a trabajar y nosotros nos convertimos en nuestros propios explotadores incluso en ámbitos académicos como el nuestro o sea nosotros mismos nos exigimos cada vez más no tengo que publicar más artículos no tengo que dar más charlas tengo que hacer ya no es una lógica externa que nos lo demanda sino que nosotros mismos la hemos entrevistado lo cual hace cada vez más difícil la pelea contra las relaciones de poder porque una forma externa la puedo convertir en un antagonismo o sea si yo tengo un panóptico puedo reconocer que este es mi enemigo y tendría que pelear contra él o si tengo un patrón que me impone horas de trabajo puedo construirlo como un antagónico y por lo tanto establecer un margen de lucha de tensión ¿qué hacemos ahora cuando nosotros somos nuestros propios explotadores? ¿qué hacemos ahora cuando ya el poder nos lo podemos convertir en una exterioridad que construye una relación antagónica que también tiene que ver con la lógica del sistema no nos podemos desconectar de él por eso la metáfora que tú usabas de la matriz podríamos también darle esas vueltas ¿cómo nos desconectamos de eso? ¿cómo convertirnos a estos dispositivos en aparatos de los cuales sí podemos separarlos? porque también tiene que ver en la configuración de esto que decías al final que es muy interesante que preparaba Silvia las transformaciones de la subjetividad estamos obsesionados todo el tiempo por informar por decir al mundo que estamos haciendo aunque no hagamos eso y finalmente con eso cierro a algo que digamos es especial es plantear problemas de la pantalla y de la simulación regresando a un concepto también que me parece la cobra mucha relevancia es el fetichismo el fetichismo de la mercancía como bien aprendimos con Marx no solamente es una lógica que hace de las cosas apariencia sino que convierte al mundo de las abstracciones en el mundo de la realidad o sea cuando él dice en el capítulo de 1924 o tercero de Capital dice no lo saben pero lo hace la humanidad empieza a relacionarse con mercancía sin saberlo y empieza a poner el imperio de las abstracciones como el imperio de las compresiones y que ahora quiere otra dimensión mucho más redograda y mucho más radical como salimos del dominio de la abstracción y regresamos al dominio de la abstracción si bueno muchas gracias a los dos lo demás es el aparato efectivamente esto es muy parecido bueno tiene que ver con la frase famosa de McLuhan de el medio es el mensaje que se puede entender como el medio no solamente como pantalla sino el medio como todo el entorno pero la frase es el medio es el masaje que se ha traducido como el medio es el masaje que es bien interesante porque es así hacerla en nuestro cerebro son las dos versiones en fin yo lo que tengo en el medio es que una es un poco más irónica y la otra es como más académica y si se habla de todo este entorno que hace posible que se produzcan los aparatos que eso digamos que es ese es el reto luchar contra todo eso es muy complicado no es nada más el aparatito no se trata de nada más de eso sino es todo el entorno que se produzcan los aparatos yo en realidad no me quise meter con el medio porque supuse que ya más o menos conocían pero si esa es la idea ahora yo no estoy segura Xochit que que sea solamente un asunto de contenido sabes por qué a lo mejor me tienen muy impresionada todas las cifras estas que les mencionaba yo que el 80% de la población tenga celular a mí me impacta porque el 40% de la población mexicana es de pobres entonces los pobres la pobreza es decir es más difícil es más difícil luchar contra los aparatos contra las partenarias que contra la pobreza es decir lo que se tiene que hacer lo que un sector social importante pero muy importante muy amplio digamos tiene que hacer para conseguir estos 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 aparatitos que les ofrecen tantas cosas porque por eso quise ser un poco más precisa en todo lo que ofrecen ¿no? lo que ofrece ofrece poder ofrece estatus ofrece fantasías ofrece ese sentimiento de ser alguien de pertenecer ¿no? de tantas cosas pero lo que se tiene que hacer para conseguirlo ¿no? porque por muy barato que consigas en celular siempre es una lana como dice siempre es un dinerito y el desempleo en México es porcentaje también enorme y cuando hay empleos los empleos los empleos son mínimamente pagados el salario mínimo cuesta en dos mil pesos dos mil quinientos ¿no? más o menos este ¿sí? dos mil cientos ¿no? dos mil trescientos dos mil trescientos bueno pues un celular cuesta quinientos creo el más barato ¿no? inteligente no no inteligente no 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 cincuenta doscientos cincuenta ah bueno salvo aquí no entonces para conseguir esos doscientos cincuenta pesos podemos imaginar y leer historias terribles pero terribles lo que se puede hacer por doscientos cincuenta pesos desde como platicábamos con el profesor Daniel colaborar con el narcotráfico hasta asaltar y asaltar y asaltar y criminal y practicar crímenes en fin doscientos cincuenta pesos es un montón entonces por eso a mí me pone nerviosa las cifras no es nada yo no soy tecnofóbica en lo más mínimo al contrario creo que mi problema es el contrario por eso trato de exorcizarlo a través de esto pero pero sí creo que es un problema social no es un problema para individuos no para personas que no tienen ningún problema para conseguir eso pero la sociedad sí tiene problemas para conseguir eso por un lado pero por otro lado también está el que no solamente el celular sino de qué manera se llama la atención se distrae nuestra atención de otras cosas ¿no? de otras cosas como son hechos sociales y políticos por un lado y como dice el psicoanalista de nosotros mismos como su falla vacil como su falla vacil este de de que ya no nos escuchamos ya no nos vemos porque porque nos llaman todas las puntallas estamos con la televisión la computadora y el celular y el teléfono y todo rodeados de todo esto y atendemos todas al mismo tiempo somos habilísimas somos geniales y entonces pensar un poquito de pronto a ver qué es lo que me está llevando a actuar de esta manera por qué me molestó esto por qué me enojé con tal o dónde está mi racismo incipiente que me hizo tal o dónde está mi clasismo eso ya no lo vemos ya no lo queremos no lo podemos entonces tiene sus demoles vamos yo creo que tienes razón que es importante los contenidos son importantes que tienes razón que hay que hablar de dependencias tienes razón en que la industria cultural es muy importante creo que si se modificara la industria cultural por ejemplo si se prohibieran los comerciales donde la mujer es humillada donde la mujer es subordinada creo que nuestro país sería diferente un poquito diferente por ejemplo ese es uno de los millones de que te voy a hablar en eso tienes toda la razón y a la vez creo que hay otros aspectos que hay que tomar en cuenta y pues Daniel a ti te digo que lo del a ti que te digo que si que tienes razón también y que como se producen las ideas te devuelvo la pregunta como se producen las ideas en el mundo contemporáneo si pues también estaba en el modelo de la mercancía es decir buscan también generar los casos que busca el capitalismo como sistema dos grandes cosas combinadas ganancia y poder y la producción de ideas también está inscrita dentro de esta trayectoria civilizantó y el capital ahora que implica la ganancia y que implica el poder pues tiene cambios históricos pero la forma en la que producimos ideas ahora también combate en ese terreno es decir pensamos que la producción de las ideas es una suerte de competencia digamos así muy fuertianamente por órdenes discursivos y por criterios de verdad pero que en el fondo tratan de pensarse a imagen y semejanza de las mercancías o sea el fetichismo de la mercancía y el dominio de la mercancía de la forma de la cultura material y de la forma de existencia no solamente es porque todo pueda ser vendible lo cual es falso digamos en el capitalismo no todo puede ser vendible porque se establece lo que se puede vender y lo que no y esto se va modificando pero lo que sí busca es la obtención de ganancia y si no salimos de ese circuito entonces seguimos atrapados ahí pensemos nuestros casos como académicos o sea salimos el paradigma de la producción de ideas aparentemente desprovistas del espacio mercantil digamos hay una competencia clara en los medios de comunicación o no sé digamos en el papel de los opinólogos nosotros como académicos parece que estaríamos fuera de eso pero no es cierto estamos inscritos en una dinámica en la que la idea se produce como mercancía pero que además establece ciertos patrones de la producción establece ciertos diríamos muy técnicamente ciertos modos de producirla que también responden a operaciones técnicas hoy estamos necesitando todo el tiempo pensemos en el ámbito académico hacer textos electrónicos mandar para revistas electrónicas hacer cosas para que se la y la pregunta es ¿por qué? ¿por qué no regresamos al libro? ¿por qué no regresamos al panfleto? incluso pensar que tendríamos que escribir textos en panfletos siempre circular en la calle como circulaban los viejos panfletos o incluso no escribir producir ideas que no se escriban o producir textos para no ser leídos que es digamos uno de los grandes tópicos del climaticismo alemán poder escribir para que no se lea y escribir para la prosperidad entonces ahí hay un asunto en el que sí se debe imponer un modo de producción que también tiene que ver con las formas de transformación de la mercancía y que también establece pautas de procedimientos técnicos que también están vinculadas a tecnología hoy sería impensable producir ideas en un computador ¿quién toma lo que pasó? ¿quién escribe a mano? ¿quién prepara un texto antes para poder? bueno, pero es que a la vez digamos son formas porque bueno también ahí diríamos con más hay convivencias en modos de producción o sea no es un absoluto sino maneras que se combinan no estoy diciendo que sea así homogéneo pero sí es lo que domina sí es lo que establece y pone condiciones y los demás claro hablamos que nos ponemos notas a la multibus o podemos escribir en computadora etcétera solo quiero decir que justo nuestra lucha está en eso nuestra lucha está como decía Xochitl tampoco de ir en contra de los aparatos tecnológicos para la producción de ideas no pero sí a través de eso encontrar otras maneras de producir ideas esto es nuestro compromiso encontrar otras maneras pero también difundir a través de los aparatos tecnológicos esas otras maneras y esas otras posibilidades de producción de suficibilidad es decir son los dos los dos tenemos que jugar con lo que tenemos no es usar lo que tenemos pero se pueden usar de otras maneras porque hay que puede haber tendencias puede haber contenidos distintos tenemos que usar pero a la vez podemos también hacer otras cosas de otras maneras no digo que como Sócrates en la plaza pero no estaría mal y de hecho eso hacen las comunidades pero podemos hacer algo así bueno yo intentando enganchar con la conversación a ver si puede porque me parece que tu presencia en el seminario viene a abrir una cuestión muy importante que ya venía apuntando Silvia es el problema de la subjetividad lo que pasa es que una de mis preocupaciones en relación al tema de la subjetividad que también ahora a veces suele estar muy en boga es que creo que deberíamos empezar por diferenciar subjetividad de sujeto en este sentido engancho con lo que comentaba Daniel pues a mí me parece que si hay y a ver si tú estás de acuerdo a mí me parece que si hay una producción digamos tecnológica de subjetividades una producción también digamos que viene de los dispositivos y esto es lo que hace que como tú decías al principio la barbarie no sea visible a simple vista pero me parece que aparte de no ser visible a simple vista porque existen conexiones complejas de las que tenemos que dar cuenta también no es visible porque hay una imposibilidad de ver culturalmente a mañana digamos en buen y en mal sentido y para esto me sirvo de tu idea de la dialéctica de la visión la dialéctica de la visión si va a mostrar como tú nos explicabas a lo largo de la charla dos caras de la misma moneda pero sin embargo esta dificultad me parece que camina como sombras a plena luz del día y eso es justo lo que imposibilita su visión porque hay reconocimientos como tú nos decías en clave hegeliana pero sobre todo yo creo hoy en día falta de reconocimiento que también van a modelar las objetividades contemporáneas y en esa falta de reconocimiento digamos que esta fantasía de la que nos has hablado va a producir a veces una explosión una explosión fantasmática que podemos ver yo creo en muchas o sea que ya es evidente y sobre todo lo digo lo voy a decir a lo mejor muy crudamente por las formas de matar sabemos estas nuevas formas de matar como me parece a mí pasajes al acto que ya no están mediados por ninguna fantasía donde el inconsciente ha desaparecido esta es una tesis de Máximo Recalcati del hombre sin inconsciente es un psicoanalista italiano que dice o sea el hombre sin inconsciente va tendiendo a desaparecer no necesariamente porque digamos dejemos de soñar o tal sino porque ya no somos capaces de descifrar nada acerca de nuestros propios sueños por ejemplo esa sería una manifestación ¿no? entonces se producen como tú dices ciertas expulsiones yo esa expulsión y no sé si estás de acuerdo con esta tesis pero la expulsión más grave que veo ahora mismo es una mutación del homo saquera rombeniano donde se está en la periferia bajo la fantasía de estar ocupando el centro y en este sentido pues aquí se abre toda una línea de investigación que vuelvo al principio ¿no? la necesidad de diferenciar entre subjetividad y sujeto subjetividad me parecería que tiene que ver más con toda esta discusión que Daniel trae a colación y el sujeto con esa digamos ese sujeto del inconsciente que es capaz de dar un paso atrás más ante el poder y poder decir no ¿no? como nos transmitía a partir de las palabras de Verna entonces poder decir no a una cuestión muy compleja porque finalmente media una imposibilidad de ver y una imposibilidad también de pensar la salida pero en un texto muy bonito de Santiago Alvarigo que es todo el pasado por delante efectivamente tenemos esa imposibilidad de pensar la salida hoy en día no tenemos quizás las herramientas teóricas tampoco sé si estás de acuerdo con esto o no pero si podemos imaginar y en ese sentido digamos que yo creo que tendría que ver aquí con intentar recuperar también lazos intergeneracionales porque finalmente lo imaginario en estos tres registros ¿no? simbólico imaginario y RSI es simbólico imaginario tendría que ver con con recuperar la herencia transmitida es decir nuestra posición histórica en el mundo pero no sé si estás de acuerdo sobre todo con esta diferencia sujeto-subjetiva muchas gracias muchas gracias yo quería hacer dos creo que también tres puntos ¿tú cómo te llamas? claro sobre este asunto de la des-tecnificación entiendo por qué es muy atractivo quizás me parece que nos conviene que haya más tecnología que haya más robots que roben trabajos y que haya más gente que tenga que buscar otra manera de construir su subjetividad porque se ha tratado de una ética de trabajo de que yo valgo porque yo trabajo y entonces ahora ya no tengo trabajo y entonces ya no tengo nada que hacer ya no soy nada creo que y tal vez ese es mi optimismo de de millennial pero creo que podemos pasar de una ética de trabajo a una ética de cuidado donde se nos acaban las cosas que hacer y ya vivimos 90 años y entonces tenemos que empezar a cuidarnos entonces si yo tengo claro que es muy optimista pero hemos desde el inicio los hombres bueno más bien el hombre el homo sapiens ha querido deshacerse del trabajo manual porque queremos más tiempo libre para hacer otras cosas para distraernos entonces creo que la idea de la destignificación es una mala idea porque yo me quiero quedar sin trabajo yo quiero tener más tiempo para hacer otra cosa yo quiero trabajar para una cosa que no sea mi subjetividad entonces eso una cosa y tal vez también como millennial optimista necesito defender un poco también la tecnología como una herramienta me parece a veces que en las críticas de lo tecnológico y de las formas de subjetivación de lo tecnológico que lo tecnológico permiten es como si empezáramos a describir los martillos y los clavos como herramientas terribles que pueden matar gente porque alguien no lo sabe usar entonces creo que aprender a usar la tecnología la razón por la que Javier y yo nos enteramos de las mineras es porque seguimos a la gente correcta en Facebook para enterarnos de esas cosas es porque editamos que hay una cámara de eco y yo estoy muy contenta con mi Facebook porque tengo gente que ama Andrés Manuel y gente que lo odia profundamente entonces no estoy en una cámara de eco he logrado no estar en una cámara de eco es maravilloso entonces hay que saber usarlo hay que saber usar el hashtag y encontrar de esa manera las cosas entonces si no es todo bueno pero es una herramienta y como toda herramienta hay gente que lo usa bien hay gente que lo usa mal hay que aprender a usarla y hay que ser malos que la sabemos usar bien y una cosa más sobre las formas de subjetivación que lo tecnológico sobre todo internet permite hay una teórica que se llama Sherry Turkle pero lo que dice es que el espacio de internet lo que nos permite es un espacio de juego en el que se puede en el que se pueden explorar distintas identidades y en el que se puede formar una propia y que esto que decías Rita del hombre en la periferia es un hombre en la periferia creyendo que es parte de algo ¿por qué es parte de algo estando en la periferia? porque ahora ese hombre que le gusta mucho igual va a ser un poco inapropiado pero ese hombre de 40 años que le gusta mucho 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 mindedly pony y no le puede decir a nadie porque es un hombre de 40 años y ahora ya tiene un grupo de otros hombres de 40 años que les gusta mi pequeño pony y está muy bien y está en la periferia sin duda está en la periferia pero está acompañado entonces creo que esta idea de la periferia y el centro se se diluye un poco en el uso de la tecnología en el uso de la comunicación y creo que eso es una cosa positiva del uso de la tecnología de la manera en la que nos comunicamos el hecho que puede ser instantáneo de que durante el temblor podríamos decir así ya no vengan hay demasiados o venganse todos que hay muy pocos eso y que es instantáneo que la gente pueda acceder instantáneamente me parece extraordinario ahorita tenemos un feed que quién sabe cuánta gente lo está viendo entonces estamos compartiendo ideas de manera que este evento no solo es raro porque estamos todos aquí sino que es raro porque lo estamos compartiendo con nuestro cliente más entonces creo que hay muchas partes del uso de la tecnología y del presente que son causa del optimismo y que como millennial optimista nos van a permitir construir un mundo distinto no sé si mejor o peor pero sin duda un mundo distinto gracias son muchas ideas y agradezco muchísimo tu experiencia bueno yo me llamo Carla yo soy geógrafa y soy de Nuevo Amso Chimico y son tantas cosas sé que no hay mucho tiempo voy a tratar de ser breve me parece que coincido con todas las participaciones entre lo positivo y lo negativo de esto desde la geografía hay toda una gama de estudios sobre el ciberespacio y la comprensión del espacio-tiempo de la cual habla David Harvey y en cuanto a que podemos cruzar fronteras y estar en el aquí y ahora en vivo y online y hay todo un mundo de ciberespacios que se están construyendo y que en efecto son muy positivos hay otros que no lo son en la parte del underground y en la cuestión de la violencia y ante eso la ponencia me hizo pensar muchas cosas salen de algunas y quiero hacer una pregunta la primera es que hablabas de las diferentes guerras de desinformación y de los aparatos que construyen las objetividades y esta guerra de robarnos la atención sobre qué tienes que mirar y qué no tienes que mirar y me hizo pensar algo que me preocupa mucho y que estoy de acuerdo con todas pero creo que hay un elemento que se nos está lleno de las manos y es lo ambiental lo ambiental a mí me preocupa muchísimo y ahora lo que yo estoy haciendo como un ejercicio terapéutico es dos horas facebook dos horas me pongo a celular o dos horas twitter dos horas me voy al parque porque empecé a dar cuenta que me absorbió en algún momento las redes sociales con el ciberactivismo en el 132 y creía que estábamos haciendo el super movimiento y de la parte el boom fue coyuntural y ganó quien ganó y nos deprimimos muchas y muchas que fue como un momento que nos dimos cuenta en fin ahora que sigue y cuando no abro el hilo del agua y digo que no hay agua y cuando veo todas estas construcciones como este suburbano y lo que le pasa pasando a su chico la digo y ahí en qué carajo me va a servir la tecnología me encantaría que hubiera una aplicación que con dar un clic pudieras tener un sistema de captación del agua de la lluvia estaría increíble me encantaría que también así otra aplicación que con dar otro clic pudiéramos tener menos contaminación ambiental pero también me doy cuenta que yo a mí me pasa me veo con muchas amigas nos conectamos tanto al teléfono que a veces dejamos de mirar el cielo dejamos de mirar cosas que tal vez puede sonar paranoico pero yo creo que existen como los chemistracks y todas estas cosas locas que están viendo el control del clima del tiempo cada vez veo que hay menos aves en la ciudad y me asusta y más con lo del nuevo aeropuerto que va a ser que más de 3 mil aves no van a tener donde llegar desde Canadá pero es el desarrollo de la modernidad lo que está en juego y la tecnología entonces me conflicto mucho y pensé en otras guerras pensé en la guerra de las industrias camisónticas por la medicalización de nuestros cuerpos principalmente el de las mujeres pensé en la guerra de las empresas transnacionales de alimentos procesados que una juegan también con el miedo y nos venden el miedo a enfermar de cáncer y de diabetes nos medican y nos venden estas fantasías de consumo y roban nuestra atención por una mega industria que te da estatus como el ir a comprar un café o una hamburguesita de un pañecito y cosas así entonces eso todo es un asusto y pienso también en esta guerra de los agrotóxicos que contaminan todos nuestros alimentos pero ahí otra vez Marx la clase social ahora resulta que para prevenir o enfermarte tienes que insertarte al consumo del orgánico y es sumamente elitista y pienso que hay que mirar otros costos ecobiopolíticos como mencionabas y estas formas de control a mi lo que me asusta no soy tecnofóbica me gusta me encanta la tecnología pero me preocupa quien va a tener el control de la tecnología quien tiene el control de la tecnología y por clase social quien va a poder acceder a ella quien va a tener el control del agua y quien va a tener el control de las semillas y la pregunta es que opinas de este nuevo capitalismo verde que sigue el mismo modelo de despojo territorial pero con un discurso de desarrollo sostenible o sea ahora hablamos de mercados verdes y sustentabilidad y otra vez a muchos no les gusta Max pero está súper presente ¿qué opinas? gracias bueno pues muchas gracias a las preguntas pues ustedes mismos ustedes mismas se respondieron o sea sí digamos que Carla se respondió a sí misma ¿qué opinas? Claudia tú sí eres ultra y tu idea de agudizar las contradicciones me parece interesante como siempre ha sido interesante esa idea también delicada porque quién sabe si llegas al camino al final del camino o sea a lo mejor algo pasa en el medio y no llegas al objetivo final que es el de la la ética del cuidado dices que estamos en una ética del trabajo y que hay que pasar una ética del cuidado yo creo que las dos éticas pueden ser simultáneas y que son simultáneas creo que el trabajo se dice de otra manera el trabajo seguirá con la tecnología desarrollada pero se dice se dirá de otra manera y más bien lo que le contesté a Xochit cuando tendrían más o menos en el mismo sentido la hipertecnologización pasa también por otros lados pasa no solamente por todos los beneficios que nos puede atraer sino también por todo aquello que el sistema que produce los aparatos está excluyendo está excluyendo a todo eso que se llama que le han llamado a los teóricos personas desechables o personas excedentarias o lo que Pats llamaba personas excedentarias que ahora les llaman también bueno en fin hay un montón de maneras de llamarles que es la gente que no tiene ni oficio ni beneficio esas gentes esas personas que es un porcentaje muy alto en nuestros países desde luego que no pueden participar de la ética del trabajo y me pregunto ¿podrán participar de la ética del cuidado? y es un porcentaje muy alto si estuviéramos hablando del 10-12% bueno tampoco se justificaría pero estamos hablando del 40-50% por lo menos entonces de todos modos tu planteamiento de ética del trabajo te cuidado me parece muy interesante y si hay que pensarlo lo de la destecnificación que te parezca aberrante es lo que a mí me preocupa creo creo que se puede hablar de la importancia de la hipertecnificación en algún aspecto a cambio de la destecnificación en otros aspectos digo vamos pensando así como en negociaciones que se pudieron hacer con la ficción luego por otro lado Carla estoy totalmente de acuerdo en que yo por eso dije que iba a hablar de una de las guerras o sea de uno de los aspectos que tenía que ver con los aparatos ciertamente hay montones de guerras que tenemos que librar pero también creo que es importante que veamos en qué medida estas otras guerras de las que tú hablas no están relacionadas con las pantallas hay algunas que también están relacionadas con las pantallas entonces bueno me encanta construir un enemigo así grande y tener algo y tener algo contra lo que luchar así con mucha fe entonces bueno yo ya me construí el de las pantallas porque me parece me parece bien porque además tiene muchos tamaños es estético creo que es una lucha una lucha que vale la pena librarla pero por otro lado también hay un punto que no se trató acá aunque yo medio lo mencioné marginalmente y no profundicé y es el de que algunos de los críticos a la cuestión de las pantallas y sobre todo a la cuestión de la tecnología de la economía de la atención que es a través de pantallas sobre todo bueno y el radio que ya casi no hay mucho lo que lo que hablan lo que citan mucho es a Catherine Malabue supongo que ustedes conocen a Catherine Malabue Catherine sí Catherine Malabue es pues no sé de dónde porque con ese apellido no creo que sea francesa pero escribe en francés y tiene varios libros que tienen que ver con el con el cerebro pero no es no es neuróloga no es neurocientífica es filósofa pero sabe muchísimo de neurología y tiene una discusión por cierto con Janine Buckle muy bonita que se llama mi cuerpo es mi cuerpo es mi cuerpo es el tuyo o algo así como el espejo ¿no? como que es de la plasticidad cerebral que ahora todos los teóricos de la economía de la atención lo utilizan y y la plasticidad cerebral lo que quiere decir es bueno es eso que el cerebro se adapta a cualquier circunstancia entonces los teóricos de la economía de la atención que o los teóricos estos de los aparatos teológicos y sus efectos sobre sobre la actualidad y sobre la subjetividad de la todos estos teóricos lo que dicen recuperando a Caterina es precisamente que en tanto que el cerebro efectivamente tiene la característica de la plasticidad que entonces lo que puede estar ocurriendo y ellos lo afirman ya categóricamente que está ocurriendo es que se está modificando la naturaleza cerebral del ser humano y que entonces lo que está pasando es que hay operaciones neuronales complejas que ya los humanos empiezan a dejar de hacer y que ya no pueden hacer porque están acostumbrados a operar con los aparatos de picar botones y botones y botones y que ya las operaciones más complejas ya no ya no estamos acostumbrados a hacerlas bueno eso a mí me parece fuerte parece terrible y me parece que habrá que investigarlo porque es una corriente no solo no solo filosófica y científicos sociales sino también neurológica es decir hay mucha ciencia digamos que está atravesando esta idea entonces habrá que investigarlo y habrá que ver si porque están los dos bandos ¿no? están los bandos que se ponen a esto y el bando que sostiene esto entonces habrá que ver en qué medida esto es cierto y ver de qué manera nos podemos proteger de esto ¿no? nada más quería comentar esto que me parece importante en relación con todo lo que se ha dicho quería decir algo también en relación a este debate y es que bueno pensar desde el caso de España porque fíjate Claudia que la cuestión como más optimista en relación a las posibilidades de las tecnologías es algo que se vivió se teorizó mucho y se pensó en la década de los años 90 hay grupos de colectivos sociales empezaron por ejemplo a crear servidores libres que iban a dar cabida y cobertura a colectivos políticos que podían generar conversaciones distintas se pensaba internet como un lugar de producción de subjetividad política esto estoy hablando de la década de los 90 ¿vale? ese momento de optimismo como el que tú has comentado ¿vale? donde las identidades además podían transformarse donde podíamos romper fronteras etcétera etcétera y que además curiosamente está muy ligado a ese momento de rechazo al trabajo que tú estás diciendo ¿no? bueno lo que sucedió es que luego empezaron en internet o sea en un principio por ejemplo conseguíamos entender que sucedía en México porque nos llegaban correos ¿verdad? de zapatismo cuando hubo el levantamiento etcétera es decir internet fue un laboratorio político de construcción de subjetividad pero con el tiempo que empezó a suceder empezaron a entrar las empresas empezaron a empezamos a entender que no era un lugar donde podíamos ser cualquier cosa sino que las fronteras se reproducían a veces con violencia y con fuerza donde había también acoso donde también había dominio empezó a pasar todo eso pese a que pasaba todo eso la idea de que internet es un espacio de producción de subjetividad no se abandonó y es por eso que también pudimos vivir la primavera árabe ¿verdad? como con resonancias en diferentes lugares del mundo pudimos vivir estando allá en 1232 pudimos extender el 15M por ejemplo y eso volvió a ser de algún modo un laboratorio también de producción política en un sentido más renovado incluso más global pero fíjate que después de ese momento de efervescencia desde 2011 lo que está sucediendo ahora es una vuelta digamos una especie como de necesidad de volver a encontrarnos después de ese momento del auge tecnológico la necesidad de volver a encontrarnos en reuniones en la calle en reuniones en determinados espacios etcétera yo creo que es muy importante lo que acaba de decir mariflor de los cambios en el propio cerebro hay autores como además de Maribú Bifo no sé si conocéis los trabajos de Bifo con la fábrica de la infelicidad y demás también es muy recomendable que precisamente están hablando de la necesidad de una ecología de la atención entonces ¿cómo no abandonar esa idea de que el internet puede ser un espacio de producción de subjetividad subversiva incluso pero yo diría que necesitamos poner límites a ese optimismo porque creo que sí que hemos llegado a un punto donde necesitamos recuperar otra forma de relacionarnos entonces volver a esa cuestión de la ecología de la información porque también pensemos que internet se ha convertido en un espacio con lo que decías de la industria cultural un espacio de promoción cultural esta idea del sujeto que es permanentemente inversor de sí mismo empresario de sí mismo entonces ahí yo creo que tenemos que tener como cautelas para retomar buena parte de lo que dice Mariflor no en el sentido de una fobia a la tecnología sino en el buen sentido de esta ecología de la atención y de la recuperación de una u otra manera de estar juntos y juntas yo creo que eso sí es importante ligándolo con lo que decía Rita de esta diferencia entre subjetividad y sujeto sí quizá necesitamos para volver a ser sujetos para volver a recuperarse inconsciente algo de esas relaciones que nos ponen que nos ponen frente a frente nos ponen frente a frente y nos obligan también a vernos de otro modo y nos obligan a contrastarnos con nosotras y nosotros mismos porque a veces internet es un espejo solamente de lo que somos nosotros una especie como de confirmación permanente de nuestra propia identidad ¿no? Sí yo quería dejar para para el final algo bueno para una posición de final algo relacionado con lo que planteaba Rita que me parece brutal el tema que mencionó de las formas de matar que ya no están mediadas por la fantasía me parece brutal pero a la vez me dan ganas de pedirle a Rita que si nos puede explicar un poquito más esto en qué sentido no estarían mediadas por la fantasía las formas de matar y por otro lado yo sí tengo aquí una dificultad entre sujetos y subjetividad tengo una dificultad porque me opongo estoy en contra de que el sujeto se identifique con el inconsciente y que y que la subjetividad tenga que ver nada más con las implicaciones conscientes yo estoy en contra de en ese sentido me atrevo a estar en contra de la carne ni de chiche porque no estoy de acuerdo que el sujeto sea solo inconsciente pero si me interesa mucho esto de pues esto que planteaste de estas formas de matar no mediadas por fantasía me gustaría mucho que me cuesta trabajo pensar bueno muy brevemente porque aparte es una hipótesis mía me parece que hay ciertos digamos ciertos niveles en el desarrollo del capital que podrían corresponderse muy hipotéticamente con estructuras subjetivas entonces para más o menos poner porque entendiendo yo de alguna forma inconsciente no hay algo así como un inconsciente social pero si se puede decir que el inconsciente extenso es social es decir tú lo decías al principio el sujeto está constituido por lo social entonces me parece que por ejemplo podemos hacer una analogía por ejemplo entre la revolución preindustrial y categorías clínicas como el de la histeria hacia muy grandes rasgos esto fue todo el trabajo postdoctoral que costó a él últimamente creo que ligado a lo que decía Daniel sobre el problema del fetichismo el fetichismo es una categoría que sin ella no se puede explicar el problema la perversión la perversión clínica y entonces en el momento en el que la fantasía no en un sentido dialéctico de fantasía es decir lo que el otro no recibe lo que vemos del otro de nosotras mismas incluso podemos cruzar esa fantasía digamos en algún sentido las psicosis cuando revientan son ese cruce de fantasía en algún sentido pero me parece que en el momento actual y un poco quizá retomando tu charla en relación a la imposibilidad dialéctica al final de la posibilidad de reconocimiento dialéctico que está mediado hoy en día por las pantallas si hay algo que va a estallar en el capitalismo financiero o financiarizado que tiene que ver con la producción de sujetos perversos sujetos que ya no están mediados por el otro sino que el otro va a constituir ellos van a poder ponerse en el lugar del otro y entonces van a generar una ley propia y en ese sentido ahí me parece que ya no hay fantasía alguna que me diga si es que no hay si la relación dialéctica con el otro ha volado por los aires y entonces a mí me queda muy claro que temas como desollar como sacar del útero a neonatos son producciones que ya no están ya no son producciones fantasmáticas y por eso estas reacciones por eso nos acongo tanto finalmente hay algo que saltó por los aires que muy difícilmente podamos explicar este tipo de acciones altamente perversas a partir de una fantasía la fantasía sería como también la careta el semblante que nos da postura ante el otro que nos da una posición social en el mundo independientemente de la precarización o no del trabajo mi teoría es esa pero eso es una producción del estado del capitalismo no de este instante sino algo que viene desarrollándose de hace rato ¿tú cómo piensas qué fue lo que sucedió? muy hipotéticamente yo creo que lo que sucede es que Guillermo Agamben cuando él dice hay una torsión una torsión que ha dado origen a nuestra situación política y hemos sido incapaces de ir a ver esa torsión que es bueno en este último libro de Stasis él la define Stasis como la guerra civil la guerra que va a vincularnos de otra manera él dice hubo un momento en la historia política del occidente en el que Loico Sola Casa se politizó y la política o economizó o se economizó y entonces este giro lo tematiza más después y después se tematiza de muchas maneras pero creo que es nuestra imposibilidad de entender que estamos parados en esa fractura política que sí se ha visto sobre todo la escuela de la sospecha y lo ha visto magistralmente pero no hemos podido producir un pensamiento a la altura de esa fractura política y yo creo que ahí podemos rastrear toda esta producción subjetiva que va atravesando digamos generacionalmente reticularmente en fin hasta producir estas nuevas subjetividades que van a reventar en estas producciones horrorosas del capital pero pero eso yo creo que le queda mucho desarrollo es que creo que la clave está ahí justo en el problema de la guerra la guerra la guerra ha mutado y ya no es una metáfora es una realidad vivimos una guerra civil mundial y si no partimos de ese presupuesto no como metáfora sino como principio de análisis seguimos pensando que la paz existe que las instituciones funcionan que la democracia está descompuesta hay que arreglarla no la democracia es autoritaria vivimos en una situación de guerra mundial de guerra civil mundial donde ya no son ejércitos profesionales sino que defiende también la lógica de lo que es exterminable y lo que no es exterminable y que además hace sus tecnologías el internet lo inventa la NASA la NASA el Pentágono es una red militar lo mismo que el trabajo sobre los cerebros viene de la CIA haciendo experimentos antes de clasificar los documentos haciendo experimentos sobre la tensión querían matar órganos de los militares para que mataran sin ningún sentimiento solo muy breve o sea que me parece que lo que pasa que tu planteamiento con el de Rita nos lleva a preguntas políticas muy distintas y a mi el escenario o la idea de pensar que estamos en una guerra prácticamente totalizante y que todo internet internet y que un montón de cosas son productos de un poder malévolo como que creo creo que nos deja bueno creo que nos deja como nos coloca ante preguntas distintas y ahí como que siento que aparece como un escenario de la impotencia muy fuerte cuando pensamos dentro de esta dialéctica de anulación del otro entiendo un poco que sería lo característico de ese sujeto contemporáneo me parece que la pregunta también es distinto porque entonces hay la posibilidad de pensar como volver a dar lugar al otro y entonces dar lugar al otro que se aparece a la diferencia al fin y al cabo y ahí te quería preguntar Rita también si esta cuestión de lo que ha pasado en España ahora no sé si os habéis enterado pero ha habido la sentencia a un grupo de hombres que violaron a una chica de 19 años en un portal una violación terrorífica en los San Fermines y la sentencia ha sido que no había violación sino que solamente había abuso sexual estamos hablando de España y entraría esa crisis de las instituciones que dices en este contexto pero entonces ahora que te escuchaba yo llevo todo el día pensando ¿qué hace que se naturalice el hecho de que a una chica de 19 años la metan en un portal cinco hombres la desnuden y la penetren por todas las partes y eso o sea ese acto ese acto que ha quedado naturalizado tiene que ver con esa anulación de la dialéctica del otro yo creo que sí y una vuelta a tuerca más que han sido grabadas esa violación fue grabada y lo más grave es que los portales de pornografía en internet lo más buscado fue el vídeo de esa violación o sea si estamos en un panorama de ese nivel ¿no? pero entonces o sea esto aunque sea atroz insisto que nos plantean de preguntas políticas muy distintas que el escenario que nos estás diciendo Daniel porque aquí yo veo la posibilidad entonces de reelaborar esa relación con la diferencia y con el otro y ahí no sé qué nos queda más que escondernos pero es que ¿por qué negarnos la idea de la queja? yo creo que la respuesta que lo que tú propones lo que tú ves acá es posible con lo que plantea Rita puede ser la respuesta a eso a eso que parece omnipotente que de hecho también tiene que ver con lo que nos decía al final Mariflor sobre lo que dice Siveki son mundos que están existiendo ya o sea ya en medio de lo que suponemos un poder omnipotente es que la guerra no es un poder omnipotente es una manera de determinar el rumbo del capital en una gran crisis o sea el capitalismo no tiene salida en la crisis en la que está inscrito no se puede resolver a sí mismo tiene dos grandes contradicciones la ecológica que no puede resolver y la del trabajo que tampoco puede resolver para generar valor se necesita el trabajo y cada vez hay menos y lo que se generaliza es una lógica de guerra que además el tema de la tecnología no es no es pensar que era una conspiración y que en el pentágono no hay enanos corpobados que están es como también hay muchos lo que se llaman cursos de la tecnología el capitalismo toma de las formas militares muchas de sus operaciones él dice la fábrica no puede pensar salvaje de la configuración de los ejércitos es decir la guerra ha sido constitutiva de dinámicas del modo de producción capitalista y ahora lo sigue siendo y produce bueno estas comparéntesis habría que después discutir ya en otras sesiones la diferencia entre técnica y tecnología porque nos estamos homologando y también eso puede generar confusiones pero el capitalismo va produciendo sus técnicas y va generando una relación de formas de guerra que se parecen cada vez más seculares que son formas de momentos de pacificación pero está presente ahí y no solamente desde la metáfora de la colonización como una primera gran guerra colonial moderna como guerras cotidianas pensemos en el siglo XIX pensemos en las metáforas de modeler todo lo que hace Benjamin para realer en el siglo XIX en el marco de la guerra la transformación del espacio urbano parisino no hubiera sido posible sin pensar en un contexto de guerra las grandes las grandes avenidas se hicieron para que se curaran las mercancías y después los soldados entonces hay una correlación que creo que nuestras prisiones de pensamiento liberal nos impiden reconocer como algo que es cada vez más evidente vivimos en un contexto de guerra y ahí hay que construir la empatía y también tenemos muchos ejemplos que nos permitirían hablar de un reconocimiento en el marco de un contexto de guerra y que no es una conspiración es una guerra civil global no es una guerra de unos poderosos que se encargan y tratar de controlarla que son los que hacen las armas y los que controlan ciertos escenarios pero es el mundo matándose en sí mismo o sea como explicamos jóvenes que pueden diluir en ácido a otros jóvenes o sea no es un tema de conspiración pero no es un tema de conspiración o sea no es que haya un poder que le diga al rapero mira dilúyelos porque tú es la manera también la guerra civil por eso es la virtud del argumento de Agamem se desprende también de las formas institucionales y las formas concentradas se disemina en la sociedad es una lógica que se está diseminando y que tratamos que empezará a dejar no aparecen en la paz abierta bueno yo creo que para cerrar si quieres no bueno es parte es que no hemos pasado ya hay esa cosa si como quieras no si quieres cerrar con decir algo que quieras no no pues yo nada más decirles que estuve muy satisfecha de estar con ustedes de escuchar muchas intervenciones interesantes intervenciones críticas que también son muy interesantes quizás y son muy bienvenidas y contenta me quedo contenta veo que que hay experiencias entre ustedes en las cosas que yo considero importantes y que tratar de plantear a lo largo de la plática justo cuáles eran esas cosas que eran importantes veo que tienen experiencias gracias al internet algunas y bueno pues me dio mucho gusto agradezco Silvia muchísimo linda dulce muchísimas gracias Daniel qué gusto y qué gusto para todos Carolina qué gusto aplausos una cosita son antes de irnos bueno muchísimas gracias especialmente a las que venís de fuera de otras universidades sabemos lo difícil yo lo digo todo el tiempo pero lo difícil que es llegar hasta Santa Fe entonces de verdad muchísimas gracias nos vemos en la siguiente sesión que será el día 26 de mayo jueves también el auditorio volverá a cambiar así que seguiremos andando por los auditorios de la universidad en esta ocasión tendremos a Guiomar Rovira y a Mariana Berlanga vendrán dos ponentes a esta sesión y bueno que os esperamos a todas con muchísimas ganas gracias